...y con mayor cuidado los accidentes de trabajo, y lo más importante, más allá del acontecimiento en sí, ¿por qué investigamos? O sea, ¿cuál es el propósito de investigar? ¿Trabajar para la aseguradora? ¿Determinar si la empresa donde ha ocurrido el accidente va a ser penalizada? ¿O esencialmente por un tema estadístico? ¿No? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Nosotros debemos investigar sobre todo las causas que originaron un accidente, esencialmente para poder evitar que ocurra otro. Por lo tanto, si esa es la postura, entonces, dentro de lo que es el proceso de investigación, que es parte de la práctica en cualquier sistema de gestión de seguridad, tiene ese propósito, cumplir esa misión de cualquier política de seguridad, de cualquier sistema de gestión de seguridad, que es la prevención de accidentes de trabajo. No hay, como se dice ahí, mucho que discutir. Lo que uno quiere es de que la ocurrencia de los accidentes se minimicen en la medida de lo posible. Y para que ello ocurra, hay mucho por hacer. Me voy a tomar unos minutos, porque vale la pena hacer una buena introducción, en la medida de que valga la pena este promedio de dos horas y cuarenta y cinco minutos, muy al margen de que ustedes van a cumplir, pues, y al final van a recibir un certificado dentro de su diplomado, muy al margen de las formalidades. Ustedes puedan decir, bueno, valió la pena ese tiempo que nos tomamos con el ingeniero Jorge Flores, ¿no? Y eso es un poco mi propósito y así me gusta trabajar, ¿no? Que valga la pena, en este caso, el tiempo que ustedes están invirtiendo en prestarme atención. Porque créanme que esto es una lucha sin cuartel respecto a la ocurrencia de accidentes. Les doy solamente, les tiro un dato nada más, ¿ya? En el sector minero, que por su propia naturaleza, hay que hacer hincapié también de ello, por su propia naturaleza, es una actividad de alto riesgo. En lo que va de este siglo, olvidémonos del siglo pasado, hagamos un punto de quiebre del 2000 y adelante. Ya han muerto más de 2.100 trabajadores. 2.100 trabajadores. Y para quienes trabajamos en gestión de seguridad, es un número que no solamente causa pena, es como yo siempre suelo decir, es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Es inaceptable, porque si ustedes ven los brochures, los videítos de las empresas mineras, sobre todo las grandes, siempre le guardan unos segundos a la parte de seguridad. ¿Y qué escuchan ustedes? ¿Qué ven? Nosotros tenemos, manejamos los más altos estándares en seguridad, viejo. Y los 2.100 muertos, ¿de dónde salieron? ¿De la minería ilegal? ¿De los pequeños productores mineros? ¿De los mineros artesanales? El 95% es de la mediana y gran minería. O sea, en pocas palabras, esa ocurrencia de mortalidad está en esas empresas que, como les vuelvo a repetir, en sus brochures, en sus páginas web, en sus videos institucionales, que venden la idea de que son empresas que trabajan con altos estándares de seguridad. Y lo que es peor, cuando en este caso, para una empresa grande, van los funcionarios del Estado, en este caso para mi sector, los funcionarios de los INERMIN, los supervisores, no te creas que nos reciben con las puertas abiertas, ¿ah? No te creas que nos tiran la alfómula roja. No, muy por el contrario. Va a ser 2, 3, 4 o 5 días que duran la visita a la mina para determinar las causas de los accidentes que ocurrieron o que determinó una fatalidad. Días donde vas a tener que, como se dice, ponerte fuerte. Porque lo que vas a tener al frente es oposición. Por una sencilla razón. La empresa no va a querer ser sancionada. Porque en mi sector y en todos los sectores, para eso es una de las funciones que tienen las unidades impositivas tributarias. Las sanciones se dan en UITs. Y no se crean que es 1, 2, 3 UITs. No, van de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100 UITs, dependiendo de la gravedad de la falta en la que incurrió la empresa. Entonces, es un aspecto no menor, definitivamente, no menor. Bien, como les decía, vale la pena que hagamos a modo de, como se dice, internalizarnos con el tema para que cada una de las diapositivas, y sobre todo después del pequeño break que nos vamos a tomar, veamos que ese caso práctico puede ser tranquilamente un acontecimiento que de alguna u otra manera puede estar vinculado por la actividad en la cual ustedes se desarrollan. Y entonces, de lo que se trata es de tomar todas las precauciones del caso y que, en la medida de lo posible, eviten que ustedes se expongan a la ocurrencia de un accidente. ¿Ya? Listo. Dicho eso, empecemos. Vamos a ver algunos conceptos, siempre de lo general a lo específico. Incidente, dice, ¿no? Bueno, suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿no? Entonces, mucho cuidado hasta ahí. En el transcurso del trabajo o que tenga relación con el trabajo, en que la persona afectada no sufre, y este de todas maneras, lo que le diferencia del accidente, ¿no? No sufre lesiones corporales o en el que está solo, en el que estas solo requieren cuidado de primeros auxilio. ¿Qué sé yo? Una bendita, ¿verdad? Colocar el irudoid, ¿no? En caso de un hematoma, de eso no pasa. Una revisión general, un chequeo, por ahí de repente una conducción muy leve, muy superficial, como fue. ¿Ya? Entonces, esa es la condición del incidente, ¿no? La condición del incidente, esencialmente, es aquella que se da y que donde la persona afectada no va a tener ninguna afección, digamos, que limite su desempeño dentro de su frente de trabajo, dentro de su área de trabajo, como ustedes quieran denominarlo, ¿ya? Pero yo desde ahora te voy soltando, porque nosotros los ingenieros, porque es nuestra naturaleza, trabajamos con indicadores. Toda profesión tiene sus perfiles, ¿verdad? Toda profesión tiene, de alguna manera, un determinado expertise en cuanto a lo que es su desenvolvimiento. Sea cual sea la especialidad ingenieril, si se aprecia de ser un buen ingeniero, lo primero que va a trabajar son con indicadores. Bajo esa lógica, les comento que los incidentes son excelentes indicadores. ¿Saben por qué? Porque te van avisando, te van diciendo, te van encendiendo, como se dice, el farolito rojo, ¿no? Te dicen, cuidado, a ver, siempre ayudémonos con esta magia de lo que es la imaginación. Por favor, de los trece aquí presentes, menos dos, que es el anfitrión y mi persona, de los doce, de las doce personas que asumo, están aquí presentes, no me van a negar que conocen un taller de mantenimiento. Por más grande, por más chico que sea, pero tienen idea de lo que es un taller de mantenimiento. ¿Qué pasa si en ese taller de mantenimiento, donde se hace un sinfín de cosas, pero prioritariamente, por ejemplo, algo elemental, cambio de llantas, indistintamente en una plataforma, en una zanja, indistintamente donde fuere. ¿Qué pasa si, por decir, vemos de que las herramientas de mando comienzan a fallar? Indistintamente el desarmador, el alicate, la llave de presión, lo que fuera. Las gatas, las pequeñas gatas, que también son sistemas pequeños hidráulicos para levantar el vehículo, comienzan a fallar. ¿Cuál va a ser el reporte? Señor, esas herramientas tienen mucho desgaste. Señor, esos equipos tienen mucho desgaste. Fíjese de que cuando estuve operando, la llave de mano se robó. Son chinos. Sería bueno cambiarlos. Un poquito más, si pierdo el equilibrio, de repente hasta saltaba a mi cara la herramienta. Y se registra el incidente. Y te van diciendo, te van diciendo a la semana, a los 15 días te van diciendo que hay de mano, equipos complementarios. listo, continúo. Y te van avisando, y te van avisando. Y tú no haces nada. Al mes, a los 35, 40 días, la desgracia cae. Un accidente importante. Indistintamente de cualquier tipo. de repente, esa llave de presión, al no ajustar bien, porque el resorte ya está fallando, salta, le viene saltando al ojo del trabajador, y pierde el ojo. Ese llave es incidente. Eso ya es un accidente. Y es un accidente incapacitante permanente. Permanente. ¿Te das cuenta? Entonces, como te decía, el incidente tiene esa ventaja. Para un buen ingeniero, supervisor, de seguridad, en este caso, el incidente hace las veces de un buen indicador, que avisa, llevando la señal. ¿Ya? Entonces, tiene un... Porque algunos, alguna vez escuché decir, pero entonces, si se da el incidente, ya te estoy dando una. ¿No? Incidente peligroso, accidente de trabajo, enfermedad ocupacional. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. Como ya hemos definido el incidente, ya lo tenemos clarísimo, ahora tenemos una variante. Ahora, ese simple incidente se suma otra palabra más, que ya tiene otra connotación. Y ojo al Cristo, este todavía es mucho más preciso a nivel de indicador, a nivel de ponerte sobre aviso. Porque se llama incidente peligroso. Mira la definición. Todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. ¿No? Por ejemplo, si tú estabas trabajando, no salgamos del taller de mantenimiento. ¿Ya? El sistema de levante para la llanta para cambio, asumiendo que no es zanja, simplemente es una bahía. Si es una bahía, obviamente no hay zanja. Entonces, tienes que usar un sistema de elevación para poder cambiar la llanta a la camioneta, al camión, con mayor razón si fuera en mi sector. ¿No? Y ya había reportado como incidente de que tenía fallas. Y en eso que se está elevando, ya sea porque se pierde el líquido hidráulico o porque ya el sistema de contención interno, porque esto trabaja con unos resortes que atascan y suben un nivel, se atracan, se atracan, y así va elevando el vehículo. Ya estaban listos para poder entrar a la zona de fuego, que es la zona de fuego en seguridad, la zona donde tenemos mayor exposición al peligro, ¿verdad? Y en eso se desinfla, como se dicen los, este, la gente de mantenimiento y cede la gata y ¡plum! El vehículo vuelve a su posición inicial. Entonces, ¿qué se dice? Por un poquito casi me atrapa el vehículo. ¿Cómo se llama eso? ¿Ese es un simple incidente? No, ese es un incidente peligroso. Porque estuvo a punto de generar un accidente severo, incapacitante temporal, incapacitante permanente, o de repente hasta un accidente mortal. ¿Ya? Entonces, eso lo diferencia del simple incidente. Accidente de trabajo, ya la cosa cambia. Todo suceso repentino que se produzca por causa o con ocasión del trabajo que genere el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte e interrumpe el proceso normal de trabajo. O sea, en buena cuenta, para no estar dando más ejemplos y que esto sea más, este, dinámico, ese mismo ejemplo que dije, simplemente con el acontecimiento. Atrapamiento de la pierna, atrapamiento del brazo, o quién sabe, de repente la muerte, accidente de trabajo, con cualquiera de las clasificaciones. Y mucho cuidado con lo que está acostado, enfermedad ocupacional, no tiene nada que ver con el incidente peligroso, nada, mucho menos con el accidente de trabajo. Dice, enfermedad contraída debido a la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Y los factores de riesgo son innumerables, tienen niveles, tienen también características distintas, dependiendo de la actividad que se realiza. Generalmente, las enfermedades ocupacionales ocurren, por ejemplo, por factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y ahora le han aumentado uno más, ¿verdad? Psicosociales, que está relacionado directamente con el tema del estrés. Y que te van ocasionando una deficiencia ya permanente que se encasilla como una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, para no, como la segunda etapa voy a hacer un ejemplo de mi sector, voy a evitar hablar de mi sector. Para un operador de un cargador frontal de agregados por lo general ¿a qué se va a exponer? Al polvo, ¿no es cierto? Por más cabina herméticamente en la cual esté operando. Siempre va a ingresar, como yo siempre, siempre va a haber un delta, siempre va a haber un diferencial, siempre va a haber un poquito. Y por último, ese trabajador en un ambiente abierto al ser una zona árida, si no, no tendrías el agregado, así de simple, si no, no tendrías el agregado, obviamente va a estar en permanente exposición al polvo. ¿Qué tiene que usar? Tiene que usar, pues, el último nivel de lo que es la aplicación de controles, ¿no? Un EPP. ¿Cómo se llama ese EPP? que se llama un respirador, que tiene que tener un filtro especial. Ese filtro especial debe ser para gases o para polvo. Como es de cargador frontal, probablemente tenga que ser para solamente polvo. Pero no, yo quiero maximizar y por cualquier cosa, de repente, el proceso de combustión viejo, perfecto, ningún problema. Colócale también un filtro para gas, pero resultaría un poco innecesario. ¿Por qué? Porque está a campo abierto, ¿no? Pero si eso fuera dentro de la construcción de un túnel, ahí sí es forzoso, tendría que tener el doble filtro, ¿verdad? Filtro para gas y filtro para polvo. Entonces, hasta acá, creo que estamos claros, una cosa es incidente peligroso, otra cosa es accidente de trabajo y otra cosa es la enfermedad ocupacional. ¿Cómo se clasifican estos accidentes, ¿no? Dice que el accidente de trabajo, ¿no? Que es lesión con descanso médico mayor a una jornada de trabajo y tratamiento médico, ¿no? Puede ser leve, puede ser incapacitante o puede ser mortal. El incapacitante, como ves ahí, puede ser total temporal, o sea, puede estar incapacidad, incapacitado totalmente, señor, vaya usted a guardar cama, usted no se mueve, solamente recibe sus alimentos y va al servicio a hacer sus necesidades de manera total, este, temporal, pero por un tiempo, qué sé yo, cuatro, cinco, seis días. Parcial permanente, ¿no? Que esté de repente solamente limitado a hacer actividades propias de, de, de actividades específicas y que de repente pueda hacer desplazamientos y total permanente ya cuando el tema tiene que ver con la pérdida y o amputación y o limitación, por ejemplo, de una de sus extremidades o partes de su organismo, ¿no? Entonces, eh, siempre el, el accidente incapacitante va a tener esas subdivisiones, ¿no? Total temporal, parcial permanente y total permanente. Ya habíamos dejado claro porque habíamos definido dentro del incidente, eh, más o menos algo parecido con el, en equivalencia con el accidente leve, pero que está obviamente por encima de un incidente. Porque, vean usted, dice lesión con descanso médico menor a un día. O sea, por decir, entra a la jornada de trabajo, por allí tuvo un espanto porque el guante dieléctrico no sirvió y él es un eh, técnico de electricidad que nos ve de repente los paneles eléctricos de la, del área de trabajo y tuvo una ligera inducción. Entonces, ¿qué le va a decir el médico? ¿Sabe qué? Por precaución vaya por el resto de la jornada a, eh, a su, no voy a decir a su casa, ¿no? Porque hoy por hoy pues se trabaja con campamentos, ¿no? O de repente si es pues en la ciudad, ¿no? Vaya y por el resto de la jornada guarde descanso. Y bueno, ya está, ¿no? Eh, el accidente mortal y lesión grave que causa la muerte inmediatamente o posteriormente para efectos estadísticos se debe considerar la fecha del EFER. Bien, no me voy a ahondar, eh, no voy a ahondar en el accidente mortal porque como les dije eso va a ser la segunda parte de esta presentación donde vamos a ver a modo de caso práctico un suceso de este tipo en términos de investigación. ¿Ya? Seguimos con la clasificación eh, de los accidentes ya habíamos explicado total pertead ya, esto ya lo habíamos explicado, listo. En el país tenemos pues obviamente normativa, ¿no? Eh, eh, nosotros sabemos eh, quienes trabajamos en todo caso en el sector productivo tenemos muy claro que tenemos pues una normativa, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a la ley veintinueve siete ocho tres, ¿no? Que es eh la ley eh de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, es una ley bastante general, aplica a todos los sectores, repito, aplica a todos los sectores, incluido mi sector. Eh, eh, es eh una ley que se dio hacia el dos mil once y su reglamento es del dos mil doce, la cero cero cinco, ¿verdad? Que tiene como sano propósito eh, porque todos al final, toda norma, ya sea norma internacional o una norma específica para eh, obligatorio cumplimiento que es una norma nacional, tienen ese sano propósito que es eh, la prevención, ¿no? del accidente. Entonces esta ley, la ley de seguridad y salud en el trabajo tiene principios, ¿no? Eh, acá tocamos dos de ellos, ¿no? Eh, que tienen que ver obviamente con lo que nos convoca que es la investigación de incidentes y accidentes, ¿no? Principio de responsabilidad, dice, el empleador asume las implicancias económicas, legales, y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador, en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normativas vigentes. Y esto, porque siempre es bueno llevarlo a la práctica, es eh, determinante, sobre todo, si se tiene en cuenta las evaluaciones médicas ocupacionales. Estas evaluaciones médicas van muy de la mano, justamente, eh, con este principio, porque cuando, y me ha tocado vivir, porque ya les he dicho, yo tengo experiencia en campo, el trabajador a veces no ve con buenos ojos que se les haga una evaluación completa. El trabajador, por ejemplo, cuando le dicen, señor, usted tiene que usar lentes, pero yo veo muy bien, señor, usted tiene que usar lentes, y es más, cuando la miopía o el astigmatismo es severo, incluso hasta lo limita, ¿qué es lo que dice el trabajador? Pero, ¿están limitando mi derecho a trabajar? No, señor, lo que se le está diciendo es que se le está cuidando su vida. ¿Y cuál es lo lógico ahí? Que con absoluto derecho, y como, con arreglo a ley, es responsabilidad del empleador generar, como se dice, las condiciones para que el trabajador se desarrolle en su área con las mejores condiciones de seguridad posibles. ¿Ya? Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación procurando su inserción laboral. No solamente es así. La gran mayoría de empresas trabaja con salud. Otras, porque responden a una política propia de la empresa, incluso hasta tienen servicios privados para atender justamente o garantizar la salud de sus trabajadores. Eso es indistinto. La gran mayoría, vuelvo a repetir, trabaja con salud por varias razones, ¿no? Un tema de que salud ya tiene una capacidad instalada, tiene una capacidad de respuesta sobre todo para la segunda o tercera, ¿no? Porque la primera respuesta tiene que estar obligatoriamente dentro del área de trabajo en la medida de la magnitud del mismo, ¿no? Por ejemplo, una obra de construcción de una central hidroeléctrica tiene que tener pues instalado dentro de sí por la propia naturaleza de la construcción, ¿verdad? Este, un tópico o una, las veces de una posta donde por lo menos tengamos la presencia de un médico general o internista que la ley lo obliga inclusive que tiene que tener experiencia en lo que es salud e higiene ocupacional, ¿no? O sea, tiene que estar vinculado a estos conceptos y que tiene que manejar muy bien todos estos niveles de responsabilidad que como tal llegado el momento cuando ocurre un accidente tiene que saber claramente qué es lo que tiene que hacer obviamente lo que tiene que hacer tiene que estar enmarcado de acuerdo a la norma ¿ya? El artículo cincuenta y tres de esta misma norma dice indemnización por daños a la salud en el trabajo esta indemnización mucho cuidado mucho cuidado no es inmediata y tiene mucho que ver por eso cuando nos encontremos después del pequeño descansito vamos a ver justamente las implicancias ahí voy a ahondar un poco más pero solamente para dejar en claro no se crean que esto es inmediato porque esto es después de la investigación y cuidado que como suele ser porque como reza el dicho la pita se rompe del lado más débil ¿no? ¿cuál es el lado más débil acá? ¿el titular o el dueño del del de la obra o el trabajador? entonces ya se puede imaginar por dónde va el asunto entonces estas indemnaciones por daños a la salud en el trabajador no es así como se dice a per se o de manera automática o por gravedad como quieran interpretarlo mejor no esta es previa evaluación artículo 68 inciso están pidiendo ingreso ingreso listo ya está artículo 68 inciso C responsabilidad solidaria los micros por favor si fueran tan amables gracias el artículo 68 nos habla en el inciso C sobre la responsabilidad solidaria este tema de responsabilidad solidaria no vayan a pensar que es entre el la empresa y el trabajador yo me desobligadizo con lo que te ha ocurrido no tiene que ver con otro aspecto la responsabilidad solidaria está en función a que por lo general las los proyectos de inversión que son enormes y ahí es inevitable porque ese sector que conozco como por ejemplo minería y la ley le faculta a poder tercerizar sus componentes de operación legítimo están actuando de acuerdo a ley entonces por lo general como prácticamente todo terceriza entonces ahí aplica este término de responsabilidad solidaria donde se comparte el nivel de responsabilidad en el área de trabajo donde trabajaba la empresa y también el titular del proyecto ahí aplica también lo vamos a ver no se preocupen en el ejemplo el artículo 76 nos habla sobre la adecuación del trabajador al puesto de trabajo muy importante porque de acuerdo a norma si bien es cierto ahí hay que diferenciar porque hay muchos confunden por ejemplo si yo necesito un técnico soldador a quien conozco con todo respeto a un chef no verdad no verdad a un operador de equipo menos tengo que contratar a una persona con el expertise necesario para que pueda desempeñar ese cargo o sea las actitudes verdad la experiencia eso se da por descontado porque yo obviamente voy a pedir indistintamente para un taller de mantenimiento un maestro soldador un técnico electricista un especialista mecánico verdad alguien que me maneje todo el tema de lo que es la parte de mantenimiento propiamente dicho por ejemplo de los sistemas de combustión interna del motor del vehículo y así yo voy clasificando cada uno de los de las especialidades que deben tener mis trabajadores entonces ¿a qué se refiere con la adecuación del trabajador al puesto de trabajo? se refiere a las condiciones en las cuales el trabajador va a desempeñar dentro de la empresa no es el hecho simplemente decir ah ya tú vas a ser soldador ya vete al área de soldadura pero señor explíqueme no ese es tu tema supone que tú eres especialista no, no, no funciona así ¿no? yo como bien dice ahí de acuerdo al artículo 76 corresponde por parte del dueño el titular de la empresa efectivamente hacer este proceso de adaptación por lo general son procesos por ejemplo en mi sector son procesos de capacitación de orientación básica donde se tiene en cuenta aspectos de seguridad principalmente para que indistintamente conozcan por ejemplo cómo es el sistema de gestión y por ejemplo qué herramientas de gestión de seguridad van a tener a disposición para poder hacer todo el proceso de identificación evaluación y control de riesgos que van a tener durante el desarrollo de su trabajo ¿no? entonces ahí inclusive hay varias cosas o tópicos que se pueden ir presentando decía que había su reglamento ¿no? su reglamento fue el año siguiente el 2012 el famoso decreto supremo 005 2012 ¿no? ¿no? TR de trabajo ¿no? su reglamento porque para una ley su brazo operativo es su reglamento máximo si son leyes que tienen que ver con aspectos de procesos como es el tema de la gestión de la seguridad rigurosamente tiene que tener su reglamento ¿no? el artículo 79 dice obligaciones del trabajador ya está perfecto cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayudan al esclarecimiento de las causas que los originaron ¿qué es lo que sucede? a ver ahí sí tenemos que ser bastante cuidados solo que quiero tomar certeza de algo no voy a hacer que me esté leyendo cualquiera ¿qué pasó acá? salí estábamos acá ven ya vamos a dejarlo donde estaba 90 un poquito más le vamos a 95 ya está ¿qué es lo que sucede acá? les decía de acuerdo a la norma cuando estamos hablando de un número superior a 20 que por lo general es por lo general donde ya la incidencia de la ocurrencia de accidentes se da la norma obliga a que se tengan que implementar entre otras cosas sistemas de gestión de seguridad tiene que haber un responsable de la seguridad en fin y así eso va creciendo de acuerdo al número de trabajadores y de actividades que se realizan se dan los accidentes entonces ¿qué es lo que ocurre? por lo general esto que debiera ser algo que por su propia naturaleza debiera darse no se da yo no sé si es un tema de idiosincrasia yo no sé si es un tema de falsa creencia no sé si es una ausencia de valores porque la solidaridad es un valor importante que debiera aplicarse por ejemplo acá pero esto a veces no se da me explico dice cooperar y participar en los procesos de investigación por lo menos en el sector donde yo he trabajado de alguna manera o por alguna razón a veces como se dice tiene que hacerse un poco fuerte y decir señor tú tienes que participar tú has estado ahí y si escuchan la palabra de que tienen que ir a dar manifestación porque son testigos mamita querida son peor que niños cuando en realidad de lo que se trata es de que justamente el esclarecimiento de las causas que originaron un accidente ¿cuál va a ser el sano propósito? hacer las correcciones a las herramientas de gestión que ojo de repente fueron la causa raíz cuando hablamos de sistema de gestión de seguridad por favor estamos hablando de un paquete completo que yo siempre digo el sistema de gestión de seguridad es un engranaje que va desde la política hasta la última o la más sencilla de las herramientas de gestión de seguridad ¿quién te va diciendo para no salir de la figura que hemos ya trazado en nuestra mente del taller de mantenimiento ¿quién te va diciendo que la causa que ocasionó un accidente fue de repente que un procedimiento escrito de trabajo seguro falló ¿pero por qué falló ese procedimiento? ¿por qué falló ese PET? de repente porque el equipo o las herramientas con el cual se elaboró ese PET dejaron de ser vigentes al cambiar por otro equipo por otro modelo a ver rapidito no más un PET que trabajaba con un equipo que era neumático y luego el equipo pasó a tomarse un equipo que ya era hidráulico una perforadora que era manual nosotros la llamamos yacles en la construcción civil para perforar el pavimento usan stoppers y ya ya no se va a perforar ni con jable ni con stopper ahora vamos a tener nosotros les llamamos yumbos perforadoras hidráulicas pero el procedimiento sigue siendo el mismo nadie se preocupó de ello y de repente el trabajador pegado a la letra con todo derecho vio que el procedimiento era en función de un equipo que prácticamente es de uso manual por eso se dice convencional y por interpretar mal lo que decía eso que estaba en función de un equipo manual ocurrió el accidente ¿no? entonces vale la pena que se participe para determinar las causas por supuesto que sí siempre no se saquen esta premisa de la cabeza por favor porque todo esto que hacemos es básicamente por un tema preventivo ¿ya? H dice reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier accidente ¿por qué? porque no se olviden que como les digo el número mágico es 20 si sobrepasamos ese número automáticamente tenemos que tener un comité de seguridad y ese comité debe ser paritario o sea debe tener tanta representación de los responsables gerentes o dueños de la empresa como la parte laboral entiéndase por laboral por los trabajadores entonces con mayor razón y ese comité debe ser el primer interesado para que todos estos sucesos que obviamente son sucesos no deseados de alguna manera tiendan a disminuir se van dando cuenta hasta ahora como de ese número que yo tiré a modo de indicador de que en mi sector el minero van más de 2100 muertos en 20 años o en 21 años dependiendo la referencia que quieras tomar de inicio del siglo ya ya van más de 2100 muertos ¿qué es lo que está fallando? ¿y saben qué? tengo la ligera sospecha que en otros sectores es la misma historia estoy refiriéndome cuando digo otros sectores construcción civil pesca agroexportación energía hidrocarburos tengo la ligera sospecha que es lo mismo ¿saben por qué? porque esas actividades no las realizan chinos no las realizan indios cuando digo indios me refiero al país de la India no las realizan coreanos no lo hacen brasileños no lo hacen peruanos como ustedes y como yo entonces estamos hablando de la misma gente que tiene los mismos prejuicios que tiene la misma forma de pensar ¿ya? eso a nivel de sospecha ¿no? salvo que alguien de repente cuando retornemos de hoy no mi sector es totalmente distinto la gente trabaja de otra manera entonces yo me sacaré el sombrero ¿no? fíjense que también tienen que implicancias en la parte eh penal ¿no? dice atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo está tipificado en el código penal y ojo al Cristo ¿ah? si está tipificado en el código penal seguramente va a tener sanciones que reprimen la eh libertad individual si no veamos el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado ponga en peligro inminente la vida la salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años ¿ya? entonces ahí ya la cosa cambia ¿no? ¿cómo se traduce eso en la práctica? ya está no nos salgamos del ejemplo de estos sistemas de izaje para cambio de llantas de vehículo ¿ya? el trabajador el mecánico automotriz le dice jefe ese equipo esa gata está fallando entonces ¿qué es lo que hace el jefe? disculpen el francés ¿ah? disculpen el francés oye comparito ¿sabes qué? a mí no me interesa tú me tienes que hacer la chamba porque si no me haces la chamba ya tú sabes te vas pero yo estoy cumpliendo con decirle el procedimiento dice de que si yo detecto una falla tengo que reportar a mi jefe inmediato para el cambio respectivo en este caso del equipo mira si vas a seguir con eso entonces sabes que te suspendo así somos y hablo cuando digo somos y ahí hago la aclaración así somos los ingenieros claro obviamente no necesito decirte que siento vergüenza ajena ¿no? pero así somos a eso se refiere ese primer falla tú sabes que estás exponiendo al trabajador pero te importa un soberano pepino su seguridad ¿por qué? porque tu chamba tiene que salir ¿por qué eres tan incapaz? o sea profesionalmente me refiero al ingeniero así que no se sientan aludidos en todo caso yo me debería sentir aludido eres tan mediocre ¿no? eres tan mediocre Dios sabe cómo habrás conseguido tu título de ingeniero pero eres un lastre para la profesión eres una vergüenza para la profesión ¿verdad? eres tan mediocre que ni siquiera tienes los pantalones como para ir donde tu jefe es de arriba y decirles ¿saben qué señores? ¿saben qué señores? tengo un equipo que me está fallando y cuidado que de acuerdo a lo que dice la ley yo soy responsable de la seguridad de mis trabajadores cámbienlo si no paro la operación si no ya no seguimos haciendo mantenimiento obviamente los que están más arriba de ti son peores que tú y eso no me lo han contado por si acaso porque ya les he dicho que yo he trabajado he trabajado más de 16 años en diferentes sectores he tenido la suerte a nivel de supervisión de lo mismo del Estado y también en empresas así que esos son peores todavía pero ¿sabes qué? esos siquiera fallan por desconocimiento porque esos jefes no necesariamente son ingenieros simplemente son dueños del capital son dueños del dinero ¿ellos qué te van a decir? mira ¿sabes qué? mi estimado ingeniero si usted no puede hacer el trabajo yo puedo colocar a otro entonces ahí hago la aclaración nuevamente me voy a referir al ingeniero tiene que tener pues la suficiente entereza ¿verdad? y decir ¿sabes qué señor? gracias me voy ¿lo hacemos? no pues no lo hacemos no que estoy preocupado no me compré mi carro no tengo una letra las tarjetas pucha ¿con qué voy a pagar? lamentablemente ¿quién es el que sufre las consecuencias? el trabajador vamos sumando a la estadística que te decía sobre los 2100 muertos porque ya más de uno debe estarse rascando la cabeza oiga pero yo he escuchado que el sector minero es el más seguro trabaja con los más altos estándares de seguridad ahí te estoy tirando te estoy tirando líneas te estoy tirando causas razones que se dan yo eso lo que te estoy diciendo ahorita no me lo he inventado lo he vivido y esa fue la causa del último trabajo antes de entrar a la universidad que dejé porque yo no iba a cargar con un muerto entonces a eso se refiere ese párrafo ahora sí háganse la pregunta del millón ¿cuántos ingenieros supervisores están presos cumpliendo ese primer párrafo? si alguien sabe de un dato en serio se los digo en serio se los digo por favor díganmelo para tenerlo en mi data porque les comento que como soy docente universitario y mi especialidad es tema de seguridad necesito data porque ahí más bien yo busco 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 y no sé de nadie ¿ustedes qué creen que en mi sector que lo que conozco esos más de dos mil cien muertos los dos mil cien muertos han acaecido han perdido la vida por un acto imprudente porque ese es el rosario así salen todas las causas perdón así salen todas las sí claro las causas inmediatas acto imprudente ustedes se la creen yo no entonces como ven aquí hay mucho detrás de esto hay mucho ¿no? el tema es que necesitamos que sumemos más ¿no? porque si no esto por más hizo cuarenta y cinco mil que ahora ha llegado ¿no? y que todo el mundo se raga las investigaciones no ya llegó la hizo cuarenta y cinco mil oye pero yo practico o sea tú estás en el pasado ¿no? ¿qué es eso de la osa? ya la osa no sirve de nada la ignorancia es atrevida no saben ni siquiera de lo que están hablando pero manosean para mí yo los llamo así un enlatado porque las hizo son enlatados con eso no tienen por qué ofenderse nadie ¿y por qué usted ingeniero le dice que son enlatados? son enlatados pues porque te los traen de afuera y tienen que imponértelos acá por eso fracasan por eso fracasan porque esos sistemas están estandarizados en función a otra realidad ¿no? por eso fracasan así fracasó la osa dieciocho mil y así va a fracasar la hizo cuarenta y cinco mil entonces ese es un poco entonces ingeniero ¿qué hay que hacer? oye ¿qué hay que hacer? fácil cumple lo que te dice la norma ya está viejo ya está lo que te dice la norma cúmplelo no tienes que estar cumpliendo la osa la hizo cuarenta y cinco mil no, no, no cumple lo que dice la norma a ti no te van a sancionar si no cumples la hizo cuarenta y cinco mil no a ti te van a sancionar si no cumples la veintisiete nueve ocho tres la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento y mira el código penal todavía te está diciendo algo mal a ver qué dice el segundo párrafo si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros o le produce ingresiones graves y el agente pudo prever este resultado la plena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho o sea ya te vas preso porque en el primer caso ustedes saben yo no soy abogado tengo mi hermano abogado y a veces de consulto la primera básicamente es de que tienes libertades restringidas te limitan ya está pero te libras de la casa pero aquí ya no y a qué se refiere cuando se dice inobservancia deliberada el caso que te estoy diciendo pues cuando el el mecánico el de mantenimiento le dice a su supervisor oiga el equipo está fallando y el otro simplemente lo comina y le dice ¿sabes qué? o lo haces o te vas ahí aplica también claro el tema está que si lamentable porque ha ocurrido y bueno fuera con gatas bueno fuera con gatas sistemas de izaje para elevación de chasis para cambiar de llante bueno fuera con gatas ¿saben qué? yo sé de un caso concreto porque lo investigué en una mina San Cristóbal en Volcan para que no piensen que le estoy bromeando donde un lampón ¿a qué le llamamos nosotros lampón? el cargador frontal que es lo que con qué carga hace el trabajo con lampón ya a ese mismo lampón esos cargadores frontales obviamente no ingresan a una mina subterránea ahí entra una variante de equipo que se le llama escuptra escuptra ¿ya? estaba en mantenimiento y por no respetar los procedimientos para la elevación del lampón para hacer el mantenimiento lo colocaron simplemente sobre las cuñas de madera obviamente al no tener estabilidad rodó de un lado y lo aplastó al trabajador y el supervisor sabía que ese procedimiento ¿cuántos están presos? ¿cuántos? por eso les decía y para pasar a la siguiente diapositiva y se los digo honestamente no usemos el horario si necesito claramente me gustaría saber siquiera de un caso de un caso sentaría en el precedente ¿no? en el sano propósito ¿no? 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 una de las limitaciones después de esta modalidad no es una deficiencia por favor no es que esté mal son es una deficiencia propia de 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 esta forma de enseñar ¿no? el internet lamentablemente por más que tengamos un excelente servicio a veces se va pues ¿no? a veces se va ahorita acabo de instalar un servicio adicional bueno avancemos la mañana he quedado en esto por favor cualquiera de ustedes díganme si me están escuchando cualquiera por favor cualquiera para no entrar y volver a salir sí ingeniero si lo escuchamos ok gracias gracias muchas gracias ya tengo listo el otro sistema ahí por si vuelve a fallar ¿ya? decía estábamos hablando ahora de comunicar el accidente de trabajo ¿no? el accidente de trabajo la ley establece a partir del artículo 82 que esto es obligatorio ¿no? dice todo empleador informa al ministerio de trabajo y promoción del empleo lo siguiente todo accidente de trabajo mortal los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o de la población y cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ambiente laboral así mismo dice los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definición legal de esta están obligados de informar al ministerio de trabajo y promoción del empleo entonces está clarísimo ahí creo que no hay mayor cosa que comentar ahí aquí hablamos de las notificaciones a raíz del decreto supremo 012 que es justamente ese decreto supremo que habla sobre el reporte que se debe hacer a la autoridad competente ese ya no es el 005 este es el 012 del 2014 vuelvo a repetir es una norma complementaria que sale justamente para la notificación entonces cuando es un tipo de accidente dice accidente mortal el que comunica es el empleador el medio de reporte es un sistema informático y por hoy todo eso está generalizado quien recepciona el ministerio de trabajo vamos a ver un pequeño formulario que tenemos ahí como ejemplo y se hace dentro de las 24 horas el accidente de trabajo ya el comunicante es el médico asistencial porque seguramente es incapacitante igual mediante un sistema de reporte informático igual se reporta al ministerio de trabajo ya tiene otro formulario y se hace hasta el último día hábil del siguiente mes ¿por qué? porque son reportes acumulativos en las enfermedades profesionales hay mucho cuidado porque si bien es cierto está en manos del médico asistencial pero ya no es precisamente el médico asistencial propiamente dicho el que hace el seguimiento ya lo hace el especialista en salud ocupacional quien obviamente le va a reportar al médico asistencial quien legalmente es el que reporta pero el seguimiento ya lo hace un especialista en salud ocupacional ahí hay que tener mucho cuidado si bien es cierto la gestión de la seguridad se complementa con la salud ocupacional y viceversa no es lo mismo ojo una cosa es la gestión de la seguridad y otra cosa es la gestión de la salud ocupacional que son complementarias que son primas hermanas que son siameses que son gemelos que son mellizos como quieran llamarle eso efectivamente es así dice además que los empleadores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales relativos a facilitar información a su disposición que sea necesaria para que estos últimos cumplan con la notificación a su cargo respecto a la notificación y si no hay internet como reporto tengo más plazo y las subcontratistas quien reporta entonces vamos a ver de acuerdo al decreto 005 del 2012 se considera cumplida la obligación de comunicación establecida en el artículo 83 de la ley cuando se trata de enfermedad profesional o accidente de trabajo no mortal con la exhibición del registro de enfermedades ocupacionales y de accidentes de trabajo a la inspección del trabajo lo que sí es como decirlo que no tendría ningún tipo de disculpa para no notificarse es en el primer caso ¿no? el accidente mortal ¿ya? que ojo está dando 24 veces inmediato o sea tienes ese margen ¿no? y a estas alturas eso se podría dar todavía en la primera década de este siglo donde todavía la cobertura de servicio de internet a nivel país tenía pues sus pequeñas limitaciones ¿no? pero hoy por hoy pues ya no ¿no? hoy por hoy ya no ya no pues o sea absolutamente todo ya está prácticamente estandarizado en términos de conectividad así es que ya no podrías decir o estar en esa condición que nos hace esa pregunta ¿no? o sea y si no tienes internet a estas alturas todos tenemos formas de llegar por favor eso sobre el registro el artículo 28 de la ley de seguridad de salud en el trabajo ¿no? me escuchan por favor ahora sí ya ¿saben qué? he aprovechado en cambiar de internet ¿ya? este para no estar ahí entrando y saliendo ¿ya? con este yo por lo menos hasta ahora no me ha fallado tengo siempre aquí un servicio alternativo mejor de una vez lo uso como ustedes ¿ya? estábamos en el registro artículo 28 registro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dice el empleador implementa los registros y documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo pudiendo dice estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos ¿no? estos registros hoy por hoy ya todos son electrónicos ¿no? estos registros y documentos deben ser actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente en este caso el que ve el grueso de de todo esta gestión es una fil ¿no? nos habíamos olvidado de mencionarla ¿no? es una fil respetando el derecho de la confidencialidad en el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador debe consignarse un registro de accidente por cada uno de los trabajadores el registro de accidente de trabajo enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos artículo 87 dice las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurrido en el centro de labores debiendo ser exhibido en los procedimientos de infección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo asimismo se deben mantener archivos archivados el mismo por espacio de 10 años posteriores del suceso les comento en esta parte de que en mi sector quien ve las condiciones de seguridad que es Ocinermin no solamente cumple esto de acá sino que tiene los reportes y están a disposición de cualquiera de nosotros pueden ingresar y ven reportes de incidentes y accidentes van a tener toditos estos reportes su reglamento en el artículo 33 sobre los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dice que son registros de accidente de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que apruebe el ministerio de trabajo y promoción del empleo y mucho cuidado mediante resolución ministerial que te está diciendo con eso que cualquiera no lo puede ser a libre albedrío ¿no? Listo aquí está el registro de accidentes ya es un formato ya preestablecido que está dentro de la norma esta que vimos ¿se acuerdan? de S014 de S012 del 2014 ¿no? ahí está el formato como se lleva a cabo la investigación inclusive del accidente de trabajo el registro de accidente de trabajo por un lado y la investigación del accidente de trabajo ¿ya? ahí sin entrar en mayores detalles por favor el problema es de que S014 con todo el respeto que se merece esa institución todavía no termina de entender que este trabajo es de técnicos ¿no? que tienen que conocer sobre la materia pero se insiste ¿no? de que esto es un trabajo a nivel de solo normativo y trabajan básicamente con abogados ¿no? entonces ¿qué sabe un abogado de seguridad ¿no? pregúntense ustedes entonces ¿qué es lo que sucede? por lo menos hasta el 2017 que yo he estado trabajando en el sector productivo como les he vuelto a repetir ya hacia la segunda mitad del 2017 ya me incorporo totalmente pues a la universidad como les dije yo ya estoy nombrado pero ya por último que sea un trabajo mixto ¿no? tanto el abogado para que maneje todo este tema de competencias legales pero que tiene que trabajar de la mano con los ingenieros porque los ingenieros somos los que conocemos todo esto en fin en fin investigación de accidentes vamos a ver la parte general como les dije ya luego del break vamos a ver un caso concreto pero que de acuerdo a la norma que debemos entender por investigación del accidente dice que la investigación de los accidentes enfermedades e incidentes relacionados al trabajo y sus efectos en la seguridad y la salud permite efectivamente identificar los factores de riesgo en la organización ¿qué se entiende por ello? las causas también inmediatas apto condiciones las causas básicas factores personales o factores de trabajo y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad en el trabajo para la planificación de la acción pertinente esto que ahorita está señalado ahí y miren que se lo dice a alguien que ya tiene sus años trabajando en esto es muy técnico en esas una, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho ¿sí? ocho, siete líneas hay como tres conceptos que si no se conocen y no se entienden correctamente no se va a hacer una adecuada investigación del accidente y agárrense para que no se caigan la gran mayoría de gente no lo conoce pero ¿por qué ingeniero? usted es tan radical no es que sea radical sino que mi indicador ¿se acuerdan de mi indicador? ¿no? dos mil cien personas son mi aval son mi aval porque es inaceptable que en un sector que se aprecia de manejar los más altos estándares como es el mío pueda tener esa gran cantidad de gente muerta porque los conceptos que se han tirado ahí vuelvo a repetir son muy técnicos y para vincularlo tienes que ser una persona que realmente conoce yo siempre digo no tiene nada que ver con esto pero para que me entiendan la idea porque si me meto de acá no voy a salir en media hora así que mejor no me meto pero les voy a decir en términos digamos coloquiales vinculados con la seguridad aquí me refiero ustedes saben porque también forma parte creo de su plantilla de módulos que van a llevar algo que se denomina así inspecciones supervisiones y este auditorías de seguridad eso tienen que llevar claro está muy bien que aprendan ellos yo también enseño ello pero te voy a decir más o menos cómo se refiere a esos tres aspectos uno que se aprecia de ser especialista mira arranca así este es el ejemplo bueno colega sabe que como le decía de la supervisión que se va a hacer la próxima semana le comento de que ya se están tomando todas las decisiones sobre todo teniendo en cuenta que esa inspección que se va a llevar efectivamente va a cumplir el objetivo de prevención de que ya no ocurran pues más situaciones como las que se describieron en la auditoría pasada y que no nos sirvió de mucho de información cierro el ejemplo que has dicho has dicho cualquier cosa menos alguien que realmente conozca lo que es cómo trabaja o cómo opera un sistema de gestión de seguridad así así de siempre que es lo que hizo mezcó papas con camote luego con arroz y te hizo pues lo que se come bien rico en lima ¿no? un este tricolor ¿no? un tricolor ¿no? o sea te mezcló ceviche te mezcló tallarín te mezcló arroz con pollo ¿no? y de yapita papa a la huancadina en pocas palabras eso es lo que te he hecho y generar y la gran mayoría de gente que se dice conoce de seguridad expresa así solo para que lo tengan en cuenta pero la ventaja es de que todo eso que señalé está bien explicadito más adelante o sea acá ¿es obligatorio realizar investigaciones? sí sí es obligatorio ¿por qué? porque lo exige la ley lo exige también su reglamento a dice registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas nuevamente ¿por qué necesitamos las medidas correctivas? para poder mejorar pero para mejorar ¿qué? para mejorar pues el sistema de gestión de seguridad que seguramente tiene una falla pero que tenemos que tener la capacidad de poder determinar y eso está justo en las últimas diapositivas antes del play ¿dónde ocurre? ¿en qué nivel? de repente son a nivel raíz de repente como te expliqué rapidito en un ejemplo cambié de un equipo manual a un equipo mecánico pero no varía el PIT el procedimiento escrito a trabajo seguro estaba en función al equipo manual estuve tan emocionado con el nuevo equipo de que me olvidé pues ya está me olvidé ese es el ejemplo típico de una causa raíz no el trabajador es un imprudente viejo ese trabajador lo único que hizo fue plegarse al PIT y ese PIT yo no lo autoricé ¿quién tiene la culpa? ¿el trabajador? es de la supervisión hacia arriba porque es su responsabilidad que lo vamos a votar no, no lo votes al operador votalo a tu gerente de seguridad ese papanata no sirve para nada está por las puras calentando el asiento y encima le pagas ocho mil, nueve mil diez mil soles si es que no es más porque esa es su responsabilidad porque él gestiona el sistema de seguridad para quienes no entendieron esa parodia que hice sobre la inspección la supervisión y la auditoría ahora creo que ya me terminan de entender mejor cualquier persona entra a hacer seguridad por eso tenemos los números que tenemos y esto va a seguir así va a seguir así ¿cómo se soluciona ingeniero? fácil yo sí tengo la solución o por lo menos creo tener la solución y ojo hablo con conocimiento de causa y el que me quiera de alguna manera hacer seguimiento yo lo invito en el break o cuando tenga tiempo ingrese a la página web de la UNAM Escuela Profesional de Ingeniería y Minas y va a haber dos planes curriculares dos planes dos mil dieciséis y dos mil diecinueve con la humildad del caso del dos mil diecinueve es lo que hemos aportado a la universidad ¿cómo le vas a exigir a un ingeniero que hable de seguridad si solo le enseñas un solo curso de seguridad? no seas malo ahí tienes la causa un ingeniero jamás se va a involucrar en seguridad salvo que sea un especialista en seguridad que es una especialidad pero exceptuemos porque su razón porque su razón de ser es su especialidad pero tú a un ingeniero de mina geólogo civil mecánico electricista y sigo contando tú jamás le vas a poder exigir compromiso con la seguridad porque de entre los sesenta a sesenta setenta y cinco cursos que le dictas solo uno nomás es de seguridad ahí tienes la causa ¿por qué son tan reacios los colegas a hacer seguridad pero si le enseñas un solo curso ¿pero qué si le enseñas productividad producción costos y beneficios equipos eso si le enseñas ¿no? claro ¿por qué? ¿quién está cuidando sus intereses ahí? entonces como ven hay razones macro ¿no? y de eso también si me meto ahí no salgo ¿no? no salgo ¿quién investiga? el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo indicando las medidas de prevención adoptadas no solamente comunicarlo esto ya es consecuencia porque cuando tienes un comité de seguridad ese comité automáticamente activa un libro de seguridad donde se tiene que señalar por ley obligatoriamente todos los que han ocurrido ¿para qué? para llevar un controlcito para cuando venga se tomen la foto no porque ahí se fijan las medidas de control preventivas y esas medidas de control preventivas son las que se tienen que cumplir ahora bien te suelto una que igual también te va a desmayar te he dicho que he trabajado más de tres años como supervisor de CINERMIN ¿cuál sería tu punto de vista o cómo sería tu reacción si indistintamente cualquiera de esos años que yo he ido a supervisar y he chequeado el libro de seguridad el libro de seguridad nuevo del 2005 sin ningún registro sin embargo el comité tenía más de cuatro o cinco o seis años ¿qué te dice el sentido común? otro indicador ¿no? porque supone que los ingenieros así nos vamos puliendo porque por naturaleza así es nuestra forma de ser por eso somos ingenieros impecable el libro y la empresa estaba operando más de cinco o seis años impecable el libro ah ingeniero es que ahí no ha habido ni un accidente viejo si estoy yendo ahí a investigar un accidente mortal o sea ni siquiera se habían reunido para el tema este del comité entonces para que vean en realidad ¿dónde estamos en términos de gestión de seguridad? en caso de accidentes mortales el empleador conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo realiza las investigaciones con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores ahí está el problema nuevamente discúlpame no tengo de otra yo soy minero tengo que hablar de lo que a mí me cuenta de mi experiencia el problema es que cuando se refiere conjuntamente con la autoridad administrativa ¿quién es la autoridad administrativa? Zunafil ¿a quién manda Zunafil? a un abogado ¿qué es lo que hace la empresa? se lo almuerza pues discúlpenme el francés se lo almuerza pues completito desde la desde la cabeza hasta los pies ¿por qué? porque el abogado pues no sabe sobre gestión de seguridad no yo soy la tengo una maestría en sistemas de gestión de seguridad una maestría alcanzará sigue siendo teoría tienes que haber trabajado por lo tanto los inspectores ya no ya no quieres soltar a los abogados ya viejos manda un abogado con un ingeniero pues para que no te haga quedar en ridículo al menos el sector mío o sin el bin por lo menos vamos investigamos las causas las condiciones con este que vamos a supervisar infraestructura equipos de alguna manera como se dice salvamos las papas como dirían los argentinos ¿no? ¿por qué investigamos? nos dice la misma ley en el artículo 93 para comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho determinar la necesidad de modificar dichas medidas comprobar la eficacia tanto en el plano nacional como empresa mejor eso lo dejamos ahí quedémonos con lo primero y con lo segundo comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho determinar la necesidad de modificar dichas medidas con todo respeto ¿el abogado de Zunafil entiende de qué se trata esto? porque yo lo tengo claro ojo pero yo no he nacido sabiendo obviamente pues a mí me ha costado me ha costado no un curso de capacitado me ha costado entender aplicar haber hecho experiencia profesional ¿saben de qué te está hablando el punto uno y el punto dos? ¿dónde se aplica todo eso? ¿dónde se comprueba? ¿dónde se termina la necesidad de modificar? o por último eso que dice que es determinar la necesidad de modificar dichas medidas ¿a qué se refiere? ¿saben a qué se refiere? al sistema de gestión de seguridad donde ocurrió el accidente comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho se refiere a los componentes que tiene ese sistema de gestión de seguridad en el momento del accidente por ejemplo su reglamento interno de tránsito por ejemplo su reglamento interno de seguridad por ejemplo su programa anual de seguridad por ejemplo su plan de mitigación de ante cualquier emergencia o su plan de emergencia buena cuenta de dicha ¿sabrá de qué se trata? ¿de qué versa cada uno de ellos? alguien que no es ingeniero y que está relacionado con la operación ya no digamos abogado cualquier otra persona ahora entienden cuando les digo pues se los almuerzan y por eso probablemente hasta ahora no haya nadie que esté pagando lo que debiera estar pagando por la pérdida de la debida de un trabajador a ver por un tema de compromiso comprobar la eficacia tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registros y notificación de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos será pues será si no puedo hacerlo primero discúlpenme yo soy así de apasionado por eso me encanta mi trabajo pero si ni siquiera puedo entender de qué se trata o cómo articula las deficiencias o en qué fallo el sistema de gestión ¿podría hacerlo tercero? claro que es innecesario investigarlo todo claro que sí ¿no? si incluso los incidentes ¿no? porque ya te he dicho los incidentes son faroles es semáforo te avisa te avisa ya no quieres llamar al indicador perfecto no tienes por qué comulgar como lo que yo digo es todo ¿no? ya pero de que el incidente te va avisando ¿ustedes qué creen? que la teoría de seguridad de Vir de incidencia que es de la década del 70 del siglo pasado alguna vez escuché a un náufrago perdido bueno fuera en algún océano no este estaba perdido pues en otra galaxia de otro sistema eso es parte del pasado eso ya no se usa ahora se usan sistemas informáticos sentí vergüenza ajena porque ese patán ni siquiera sabía de lo que estaba hablando señores Vir está vigente porque ese análisis de causalidad que hizo es legítimo y se aplica ¿y saben qué? lo triste cada año se comprueba nuevamente discúlpenme en mi sector en mi sector yo hago siempre toda la numeración de los accidentes mortales que ocurren porque yo estoy haciendo artículos para publicar en revistas sobre el tema de accidentalidad y créanme en todos siempre hay un número necesario de incidentes que de alguna manera determinaron que iba a ocurrir un accidente mortal y si a eso le sumas que ni siquiera reportan el 20% o sea ni siquiera aplican tal cual tú te vas a dar cuenta que efectivamente esa teoría de causalidad no solamente es legítima sino que es real eso incluso debería ser considerado ya como un aporte científico ¿por qué? porque tiene que ver con el comportamiento de las personas en términos generales no solamente de los trabajadores sino de quienes gestionan la seguridad a mí me da mucha pena oye tú recién estás saldito de la universidad oye ¿dónde estás? en seguridad ¿por qué? porque es más fácil entrar ahí ese es el nivel que le damos a la seguridad por eso ocurren los accidentes y pues simplemente es mirar que tengan los EPP hacer unos reportes así ya con eso ya la hago ya está entras como segurito ya después se entra por tener la gestión de la seguridad a ese nivel es por eso que van a seguir ocurriendo los accidentes y no es por responsabilidad de los trabajadores es por desidia y por un mal enfoque que se tiene de lo que es la gestión de la seguridad y eso como yo siempre digo en este tipo de foros yo eso se lo discuto a cualquiera a cualquiera que me diga que es lo contrario a los pobres trabajadores ya prácticamente lo quieren hacer sus propios gerentes poco más exijan es que ellos también se compren sus herramientas pues a ese nivel estamos llegando y los supervisores ¿para qué contratas entonces ingeniero? porque todas las normas de seguridad incluida esta establece que la responsabilidad y lo hemos leído líneas arriba la primera responsabilidad es de los supervisores ¿se acuerdan cuando vimos la parte de la incidencia sobre la aplicación del código penal? ellos son los responsables es su trabajo los incidentes son llamados de alerta como ya se dije desde el principio que nos ofrecen la oportunidad de detectar acontecimientos no deseados que pudieran haber causado un accidente bueno los incidentes cuando digo bueno quiere decir que ya hablamos de esto y bastante es así los incidentes como los accidentes proporcionan información sobre la identificación de peligros no detectados o no corregidos convenientemente ¿y sabes por qué? ahora te voy a decirte un punto técnico 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 ¿a qué se refiere ese segundo item? justamente de lo que te decía del cambio de equipo no actualizamos los PET y los estándares de trabajo como exige la norma cuando hay un cambio significativo y por último pues periódicamente ¿qué se entiende periódicamente? incluso ya sobre lo que voy a decir ahorita hay hasta jurisprudencia cuando te dicen periódicamente pues viejo ya por lo menos pues cuando te vas al próximo año ya anual pues ya anual oye pero es lo mismo ratifícalo pues viejo ratifícalo por lo menos cámbiale la fecha ¿cómo es posible que tú vas a revisar un estándar el 2013 2014 2015 y el estándar es el 2005 y cuando tú le preguntas oye ¿por qué el estándar es 2005? el papanata del gerente te dice es que las condiciones no han cambiado ¿tú te la crees? o sea han pasado 7, 8, 9 años y las condiciones nada ha cambiado es el mismo desarmador es el mismo equipo es el mismo sistema de izaje ¿tú te la crees? esa es la gente que hace seguridad en el Perú también estoy convencido que yo no voy a solucionar el problema pero por lo menos soy una voz distinta ¿no? y alguien me seguirá ¿no? se busca evitar la repetición lógicamente porque en la repetición está justamente que esto genere un accidente ¿no? hay que tener capacidad de identificar causas para eso tienes que conocer tienes que tener la experiencia para yo poder haber llegado a seguridad primero fui supervisor de operaciones yo quise como todos llegar a hacer carrera en operaciones pero como siempre digo la vida te lleva por otros caminos a veces y la vida me llevó por el lado de la seguridad por algo será por algo será capacidad de realizar acciones correctivas corregir la situación de riesgo que condujo al evento es decir las causas ¿no? que es lo que viene ahora la investigación métodos de análisis de cadena este es porque está Ishikawa de árbol ya está eso en todo caso ustedes por una cuestión de interés común pueden verlo pero digamos que todo se centraliza en esta matriz que vuelvo a repetir es producto del análisis de causabilidad de Vir de la década del 70 con su famosa pirámide que tanta cantidad de incidentes tanta cantidad de accidentes con lesión tanta cantidad de accidentes sin lesión termina aterrizando con un mortal ¿no? entonces tenemos fallas de control ¿no? fíjense lo que son la causalidad ¿no? fíjense fallas de control y causas básicas dice este método está basado en el modelo causal de pérdidas el cual pretende de una manera relativamente simple hacer pretender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida si ustedes quieren que yo les dé un consejo el próximo mes cumplo por fin 50 años porque yo me vengo diciendo emocionadamente que ya voy a cumplir 50 años hace 3 años o sea incluso un año antes de la pandemia pero por fin el 2021 ya voy a cumplir 50 años no quiero desmerecer al resto de métodos mírense que yo he ido a eventos donde incluso he visto software por favor casi me vuelvo loco software o sea las computadoras tienen que resolver el problema de nuestra incapacidad de gestión y hablo a nivel de supervisión no estoy refiriéndome a los trabajadores un software imagínense un software pero ¿dónde estamos? ¿no? no yo humildemente les recomiendo eso sepan entender lo que es la causalidad para poder determinar causas inmediatas que aterrizan en incidentes y en pérdidas ya está no hay más porque hiper se que es un curso ¿no? no sé si ya lo llevaron porque hiper se es un curso ¿no? identificación de peligros determinación del riesgo y la evaluación de la medida de control que vas a aplicar eso no creo que cambie la única manera que cambie ¿saben cuál es? que a nivel de países como Japón automaticen todos y chau trabajadores que hiper se que al robot le vas a decir que haga hiper se nosotros estamos lejos todavía de eso ¿no? así que tenemos que trabajar sobre nuestra realidad decía en términos de causalidad determinar qué son las fallas de control los programas lo que te dije los estándares que no estén implementados que sean inadecuados o que simple y llanamente y eso sí es por parte del trabajador tampoco es un angelito el trabajador no le da la gana de cumplir y cuando tú le preguntas oye ¿por qué no cumple? jefe yo tengo 25 años de experiencia haciendo lo mismo dijo y al siguiente día fallece el que tenía 25 años de experiencia ¿mhm? causas básicas factores personales factores de trabajos ¿no? incorrectos pero ¿qué es un factor? por ejemplo ¿en qué se diferenciaría un factor personal con un factor de trabajo? va de la mano de lo primero por ejemplo que tú no estés debidamente concentrado que no tengas el expertise y que toda la documentación que llevaste será fraguada o que de repente a nivel de factores de trabajo el equipo en el cual tú vas a operar ergonómicamente no sea afín a tu estatura que no haya sido diseñado para el trabajador de esta zona si lo sabré yo rapidito nomás les cuento si quieren coloquen en el internet para que no se queden pongan la palabra jumbo con J jumbo de perforación ¿qué es un jumbo de perforación? es una perforadora obviamente mecánica es un sistema mecánico de perforación y las cabinas eran inmensas mis jumberos porque a los operadores cariñosamente los llamamos jumberos tenían que ir con su banquita si tú lees el manual del equipo no dice que hay que usar banquita entonces ¿por qué la cabina es tan grande? porque está diseñado para personas arriba del metro setenta y cinco metro ochenta un gringo pero esos equipos son los que importamos con nosotros entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que adaptar entonces ahí tienes un factor de trabajo ¿se dan cuenta que esto es técnico? esto es técnico pero ¿quiénes lo gestionan? no entienden ni siquiera eso resultado hay quienes pues los accidentes entonces cuando tienes eso determinado entonces ya puedes diferenciar de lo que es una causa inmediata que efectivamente es así actos subestándares condiciones subestándares todo lo primero termina decayendo en esa condición inmediata por eso se llama causa inmediata y a partir determinamos incidentes y pérdidas ¿por qué creen que usan siempre fichitas de dominó? porque lo que te está queriendo decir es el efecto dominó quiebra la primera o a caer la primera y ¡pring! ¿no? la primera uno, dos, tres, cuatro ¡pring! ¡pringo! accidente mortal sin merecer como les dije los otros métodos que hay de Largo, Lixicagua y otros más que hay ¿no? los legítimos son legítimos ¿no? ahí está las faltas de control ¿no? ausencia de política de seguridad carencia de objetivos estratégicos priorizados el sistema de evaluación de riesgos no cubre todas las actividades eso conlleva causas básicas la supervisión deficiente ¿no? y esto siempre lo pasa ¿no? supervisión deficiente no, no, no soluciona esto y vas a ver cómo camina tu sistema de gestión pero para solucionar eso ya sabes tienes que empezar desde las universidades entonces yo simplemente no soy como diría mi madre discúlpenme nuevamente el francés no soy un hablante estoy hablando con motivo por eso los invitaba cuando ustedes lo deseen entren a la UNAM hay dos planes curriculares en la escuela profesional de ingeniería de mina y ustedes mismos sacan sus conclusiones ¿no? humildemente modestamente ese plan último dos mil diecinueve dos es mi obra porque en esa época yo dirigía la escuela y les comento chiquitito nomás me tuve que batir solo al principio porque al frente tenía gente que ya estaba parametrada en que no se tenía que considerar los cursos que como ustedes van a ver por eso digo ustedes valoren ahora los muchachos estudian ¿y cuál fue la mayor satisfacción? que después de dos meses porque fue una jornada curricular larga se aprobó por unanimidad ese plan curricular entonces creo yo es mi punto de vista la solución integral al problema están las universidades los ingenieros tienen que salir con otro chip y es más ahora no solamente en términos de seguridad tienen que salir con tres chips el primero más importante es la seguridad el segundo compromiso con el medio ambiente y el tercero el vínculo con la sociedad porque en este país ¿cuál es la frase? agua sí minería no ¿cómo lo vas a revertir eso? solamente con propagandita no todos se tienen que involucrar entonces para que vean que esto es un tema muy complejo ¿no? y que se aplica por efecto dominó aprovechando ¿verdad? este esquema de acá a todos los sectores porque como te vuelvo a repetir yo no creo que los otros sectores sean muy distintos al minero te lo digo así salvo que a mí me corrija como todo en la vida si algo no conozco reconozco y felicito ¿no? ingeniero en el sector pesquero le diré que nosotros manejamos los más altos estándares si usted alguna vez ha sabido sobre algún navío que se ha ¿no? que se ha incendiado que ha muerto gente entonces yo diré mis respetos los felicito adelante más bien en todo caso voy a curiosear un poco cómo es cómo maneja su sistema de gestión para aprender porque todos los días aprendemos ¿no? eso conlleva las causas inmediatas no uso de EPIs o equipos de protección individual trabajos en altura sobre superficie lisa y de difícil acceso eso es igual el tema de lo que son trabajos de alto riesgo es otro módulo ¿no? también lo enseño accidente el trabajador se rebala y cae a una altura de cuatro metros pérdida lesión grave cincuenta días de baja daños económicos asociados al accidente sí pues pero por lo general no son pues lesión grave con cincuenta días de baja generalmente es mortal ¿no? es mortal ¿no? medidas correctoras ¿no? ahí tenemos la descripción por medidas correctoras causas básicas causas inmediatas vamos avanzando un poquito ya van a ser las ocho clasificación de las causas causas inmediatas las causas inmediatas más próximas al accidente que son las que lo materializan son las relacionadas con las condiciones materiales creo que por ahí hay un micrito abierto por favor y ambientales del puesto de trabajo condiciones inseguras ¿no? y las relacionadas con las acciones personales del o o de los trabajadores que han intervenido en el accidente o actos inseguros actos inseguros versus condiciones peligrosas ahí tienen un versus ¿no? causas básicas ¿no? que como ven no es lo mismo que las causas inmediatas ¿no? y aquí es donde es más fino el tema el análisis es más fino y se corresponde con los fallos de la aplicación del sistema preventivo o sea ¿cuál es el sistema preventivo? el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o salud en el trabajo ¿no? porque nuestro sector por si acaso es de salud ocupacional ya tiene nombre y apellido eso también es otra explicación ¿ya? pueden ser de carácter personal por favor el micro ¿ya? gracias pueden ser de carácter personal factores personales y organizacionales factores de trabajo porque las personas dicen realizan actos inseguros un trabajador no podrá ejecutar un procedimiento adecuado de trabajo si no le ha enseñado ese procedimiento la formación e información están en el fondo de la manera de realizar nuestros actos puede ser pero como yo ya te he dicho no te olvides que por ejemplo un operador de un sistema de izaje de grúa puente no va a ir pues al trabajo a aprender más bien lo que le vas a decir es cómo es el procedimiento de la operatividad del sistema de izaje grúa puente en esa empresa eso sí es válido pero porque esto se puede malinterpretar de que ahí yo le voy a hacer el trabajo ¿para qué lo contrato? pues si yo necesito un ríguer o sea necesito alguien especializado en sistemas de izaje ¿ya? porque existen condiciones inseguras si no hay instrucciones adecuadas acerca de las exigencias que deben reunir los equipos los materiales las instalaciones se van a adquirir equipos de trabajo o se va a permitir o poner en marcha instalaciones o se van a adquirir sustancias que constituirán peligros en sí mismas pero por no haber perdón sido adquiridos o contratados de forma adecuada ¿no? ¿y eso por qué lo dice? por una sencilla razón yo no voy a comprar un equipo o una maquinaria sobre sobre texto que voy a modernizarme si no he hecho la correspondiente evaluación de riesgos ¿se dan cuenta que hasta para la toma de decisiones en el cambio de los sistemas de operación de la empresa la seguridad es muy importante ¿ya? causas básicas factores personales factores de trabajo aquí tenemos una relación de factores personales capacidad inadecuada físicas mentales falta de conocimiento de habilidad yo sigo en mi predica en esto de decir falta de conocimiento nuevamente hay que hacer la precisión falta de conocimiento de la operación en el frente de trabajo de esa empresa ¿no? no es porque sea falta de conocimiento porque yo contraté a cualquier muchacho porque simplemente me cayó bien se supone que tiene que venir ya con una expertise con una experiencia y con las certificaciones de la operación del equipo entonces hay que tener mucho cuidado ahí ¿ya? factores de trabajo liderazgo ¿no? ingeniería inadecuada ahí está ahí nos cae el guante adquisiciones incorrectas si lo sabré de ello en fin deficiencias en el sistema de prevención de riesgo laboral un sistema de prevención de riesgo un sistema de prevención de riesgo es un sistema de gestión ¿ya? puede no ser adecuado debido a una insuficiente cantidad de actividades preventivas consideradas en el programa claro si lo más fácil es miren que como todo al final bienes sale ¿no? les decía del programa manual de seguridad porque por lo general si hay orden si decimos que somos ingenieros yo voy a gestionar la seguridad de forma periódica en años yo tengo que tener listo mi programa de seguridad que está en función al sistema de gestión de seguridad ¿no? o sea fíjense como este es técnico este es técnico o sea uno tiene que conocer yo elaboro mi programa en función a mi sistema yo podría elaborar un plan de seguridad si no tema sistema de gestión ¿cómo se dice? eso es pues supuesto negado no existe oiga mire yo tengo un excelente programa anual de seguridad ah excelente quiere que lo cheque pero bueno que es un sistema de gestión sistema de gestión ¿qué es eso? se dan cuenta son contrasentidos uno es producto del otro el programa es parte del sistema de gestión y miren lo que dice a ver si va donde yo quiero aterrizar una insuficiente cantidad de actividades preventivas consideradas en el programa con lo que quedan aspectos preventivos sin controlar a la no definición periódica de objetivos o al mal diseño de estos objetivos o también si no se establecen unas pautas para realizar una retroalimentación de las deficiencias observadas a cualquier nivel y una corrección de las mismas las normas del sistema de prevención de riesgos laborales no son adecuadas cuando no reflejan la realidad o cuando son muy generales y no se establecen pautas concretas de actuación cuando son o claras y o cuando no se han puesto en conocimiento o se han explicado mal o a los responsables ejecutores de las mismas y saben aquí quién es el que lleva la batuta el que más gana pues el gerente de seguridad y salud en el trabajo si ese señor señora o señorita no sabe ni siquiera de lo que se trata ustedes creen que si quiere ese sistema de gestión de seguridad va a caminar bueno les voy dando una novedad de mi sector casi siempre es así ¿por qué llegan esos cargos? no lo sé no me interesa saber tampoco ¿saben qué es lo que me interesa? me interesa lo que eso trae como consecuencia ¿y qué es lo que trae como consecuencia? ya les he dicho dos mil cien en veintiuno por eso bueno si yo estoy ahorita mira he ingresado ahorita Miguel está con el micro abierto deficiencias en el sistema de prevención de riesgos laborales fallo del sistema o sea del sistema ¿no? de gestión y miren qué interesante planificación adiestramiento evaluación de riesgo inspecciones planeadas o sea ¿qué te está dando acá? te está dando todo tu plan anual tu programa anual de seguridad entonces lo que se está escribiendo ahí lo que se está presentando ahí es una buena oportunidad para que ustedes se ubiquen tengo doce personas doce personas indistintamente algunos serán operadores Dios quisiera que de repente por ahí haya un jefe un colega por favor con la mejor intención ese es un poco nuestra responsabilidad por lo menos particularmente mía de aprovechar este tipo de prestaciones que doy ¿no? que es compartir la experiencia porque de eso se trata de compartirla y a nivel de medidas preventivas control periódico de las condiciones de trabajo dice inspecciones ah de lo que yo les hablaba ¿no? las inspecciones vuelvo a repetir ah ya aprovecho que está la diapositiva las inspecciones son procedimientos que son parte del sistema de gestión de seguridad vuelvo a repetir las inspecciones son procedimientos que forman parte del sistema de gestión de seguridad ¿cuáles son ingenieros? esas que has visto pues unas que son diarias otras que son semanales otras que son mensuales otras que son trimestrales si no leamos que se deben realizar en los puestos de trabajo para comprobar las condiciones de trabajo no han cambiado dos puntos incorporación de equipos de trabajo cambio de posición de los mismos utilización de productos químicos nuevos operaciones de reparación o mantenimiento especiales requieren inspecciones periódicas dependiendo de cada una de ellas probablemente que sea mensual o trimestral comprobar que las medidas preventivas que sean establecidas en la evaluación de riesgos y en como consecuencia de la investigación del accidente como complemento de la adopción de una medida de protección colectiva entiéndase por ello protección de elementos móviles de una maquinaria colocación de una barandilla en un lugar de trabajo se deberá comprobar periódicamente que la medida preventiva siga aplicándose para garantizar la debida protección frente al riesgo examinado ajá entonces efectivamente esto de acá son controles que se hacen a partir de inspecciones o de comprobar que dichas medidas se han ejecutado como dicen correctamente y qué hay respecto al control de la organización de los métodos de trabajo no dice esta medida preventiva es de especial importancia cuando se trata de trabajo de montajes obras civiles construcción reparaciones de manera que se debe controlar que se cumplan los planes de prevención diseñados al efecto pero también suele ser necesario realizar el control de la organización y los métodos de trabajo en muchos muchas actividades tal es así cuando se trata de una descarga de sustancias peligrosas hay que tener mucho cuidado como en el caso de litros inflamables cuando se trasvasan de los cisternas a los camiones a los depósitos de almacenamiento ojo que lo que hemos visto ahí como ejemplo que son el trabajo con sustancias peligrosas o cuando se habla de cisternas con combustibles suelen ser actividades no rutinarias y al ser actividades no rutinarias no van a tener un procedimiento mucho menos un estándar de trabajo entonces qué van a tener van a tener un ATS análisis de trabajo seguro ¿no? ¿por qué? porque eso no vas a hacer todos los días lo vas a hacer periódicamente por lo tanto tu sistema de gestión lo tiene que identificar a partir de una herramienta de gestión específica ¿ya? necesitamos saber que las medidas adoptadas son eficaces y la salud de los trabajadores no se daña por ejemplo la utilización de determinados metales como plomo o mercurio exige la realización de análisis clínicos que detecten la cantidad de estos metales en el organismo de los trabajadores expuestos claro porque aquí no se olviden que la gestión también va con la parte de salud ocupacional ¿no? listo entonces con esto hemos concluido esta primera parte ¿ya? como ven hemos abarcado toda la parte por decirla de alguna manera conceptual respecto a los procedimientos a la identificación y a los mecanismos a la hora de hacer la identificación en cuanto a la ocurrencia de los incidentes de los accidentes primero desactivar una fotografía y a partir de ahí voy avanzando ¿no? sí así creo que mejor funciona ok cualquiera por favor dígame se ve la fotografía el panel si se ve ingeniero ya si se ve ingeniero si se ve listo bien como les decía y no vamos a individualizar aunque si por ahí sale ya bueno que se va a hacer ¿no? pero la idea es llevarlo este en el marco de la de lo que nos convoca que es el módulo de investigación de incidentes y accidentes ¿no? cuando ocurre un acontecimiento de este tipo obviamente pues tiene que hacerse una apertura porque en este caso tenemos que constituirnos a la zona donde ocurre el accidente bueno si todavía no me han ubicado este bordito que está acá es mi persona ¿no? aquí estamos estamos en en la reunión ¿no? son diferentes tomas fotográficas ¿no? es eh ah por favor también cualquiera se hace el cambio de fotografía ¿no? ¿se observa eso? si se observa gracias gracias ¿no? aquí estoy con mi compañero de trabajo quien él todavía aún continúa aunque ya trabaja directamente es parte de la plana de Bocinermí porque siempre se va pues de a dos ¿no? vamos dos dos supervisoras ok ya entonces esta es la reunión de apertura acá nos estamos constituyendo al lugar de la ocurrencia del accidente estamos pasando la garita de control ya acá nos están pidiendo nuestras identificaciones porque eso es lo correcto ya ahí es donde nosotros presentamos nuestras credenciales ¿no? bueno estamos viendo un caso práctico así es que hay que ver eso ¿no? esto es la credencial la credencial estoy abriendo por si acaso y ya acá está credencial ¿no? la gerencia de fiscalización minera del organismo supervisor Bocinermí acredita acá está mi nombre ¿no? objetivo de la supervisión supervisar supervisión especial para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas exigidas conforme a la normativa vigente con ocasión del accidente mortal ahí está la denominación del nombre del fallecido fecha de la supervisión esto fue en 2016 la presente es para que el titular brinde todas las facilidades a los supervisores antes mencionados para el cumplimiento integral de los objetivos ¿no? está la fecha está la fecha de para lo que es Gran Minería ¿no? en Lleras Ríos ¿ya? entonces eso es lo que se está verificando cuando estábamos viendo esta fotografía ¿no? entonces uno va con su credencial ¿no? se identifica se hace la reunión de apertura y como corresponde hay que constituirse al lugar de la ocurrencia del mismo ¿no? entonces primero para hacerlo ordenado vamos a hacer toda la parte de las fotografías ¿no? y después ya vamos a ver el informe ¿ya? ahí vamos en orden ¿no? aquí como ven es una vía de acceso ¿ya? y estamos y este como les vuelvo a repetir transitando en comitiva como ven ¿no? porque las fotografías son mías ¿sí? las fotografías son mías y como se ve este estamos yendo pues en otra camioneta están yendo los representantes de la empresa y en otra camioneta están yendo los representantes de la empresa contratista ¿no? porque como ya les he dicho es parte de la práctica a nivel empresarial de delegar los componentes operativos ¿no? y estos componentes operativos se entregan a empresas especializadas son pretextos que una empresa especializada va a desempeñar esa actividad de una mejor manera por lo menos ese es el fin ¿no? de cómo se conciben estas empresas especializadas ¿listo? como ven esta es una zona donde se hace pues los depósitos de relave ¿no? una una relaver ¿no? disposición final ¿no? aquí yo hago toma fotográfica porque ya estamos llegando al área de ocurrencia del suceso un buen investigador de un accidente ya con los años ¿no? para el 2016 pues yo ya había cumplido tres años como supervisor ¿no? porque yo me incorporo en mayo del 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 2013 ¿no? entonces prácticamente ya estaba terminando ¿no? como les dije yo trabajé hasta sí pues hasta agosto de ese año ¿no? y aquí estamos entrando a la zona de ocurrencia ¿no? fíjense ustedes ya esta es una buena vista ¿ya? ustedes se fijan es una zona de curva ¿no? esta es una zona de curva entonces ya ahora sí estamos entrando en materia ¿no? esta es una primera vista aquí está ya la camioneta estacionada ¿ya? aquí han puesto un letrero de dique lateral que es al que se refiere a esta zona donde está señalando el cursor donde está la reglavera ¿y por qué se ha parado aquí la camioneta? porque la zona del accidente fue en esta curva ¿qué es lo que ocurrió? ocurrió que un este camioncito adaptado miren el dato que voy a tirar ahorita adaptado o sea era una hechiza de camión grúa porque por diseño no era un camión grúa ¿no? entonces si no era por diseño un camión grúa y me imagino acá habrá alguien que me incluso me puede dar clases sobre mecánica automotriz una de las premisas fundamentales para la estabilidad de un vehículo es su centro de gravedad y ese centro de gravedad ¿cómo sale? de Tim Marín de Don Pingüé de Cúcar no, así no es ¿no? así no es ¿no? no, yo no lo pongo donde me da la gana eso está en función a un diseño de fábrica entonces si yo adapto un camioncito para colocarle un sistema de izaje y convertirlo en camioncito grúa ¿estará bien que haya hecho ello? entonces yo ya voy tirando ideas porque no se olvide que estamos en el ejercicio es una forma de decir ejercicio ¿no? es una forma de decir ¿no? aquí nos seguimos aproximando esta imagen esta imagen es la que más o menos tienen que ir reteniendo porque aquí es donde ocurrió el accidente acá ya estamos todos reunidos ¿no? estamos disponiéndonos a hacer la visita de campo ¿no? ¿no? ajá y aquí ya tenemos un primer plano esto lo que vemos lo que genera la sombra es ya el desnivel ¿no? de hecho desde donde yo estoy tomando la fotografía es donde se el el camioncito ¿no? el camioncito ¿no? y inclusive como ustedes pueden ver aquí ya se ve la marca ¿no? se ve la marca ¿no? ¿qué es lo que pasó? eso nunca quedó claro eran tres trabajadores que estaban en la cabina del camioncito que ahorita vamos a ver no se preocupen no hay fotografías que de alguna manera evidencien cuestiones personales obviamente pues ya tanto los heridos los dos heridos como el cadáver para esa fecha que era el segundo día del acontecimiento después ya obviamente habían sido retirados ¿no? de hecho como les vuelvo a repetir no es materia de o si termine ver ese tema ¿no? eso es materia de Zunafil nosotros vemos condiciones ¿no? y para eso fuimos ¿no? para ver en qué condiciones este se vieron el acontecimiento de ese accidente que como vuelvo a repetir este terminó en la pérdida de una vida ¿no? ahí tenemos otra vista y ahí está el camioncito ¿no? como les vuelvo a repetir este camioncito ya con la certeza de haber hecho la indagación ¿no? en su momento lo primero que nos llamó la atención era que no conocíamos ese modelo como camioncito grúa ¿no? y cuando conversábamos con los con los responsables en fin ¿no? de la empresa especializada ahí nos dijeron que era pues un camioncito adaptado en el Perú ¿no? vean me pasé una vista vean ¿no? entonces no es muy no hay que ser muy acucioso ¿no? para darse cuenta como ¿verdad? el vehículo vino y aquí pierde se desvía se desbarranca ¿no? y de acuerdo a lo que manifestaron los testigos o sea las otras dos personas que sobrevivieron al acontecimiento dio una dos y tres vueltas ¿no? aunque fue entre dos o tres no es mucha altura yo creo que más bien fue dos pero en las declaraciones manifestaron tres ¿no? yo creo que de repente por ahí se están confundiendo porque es una altura de veinticinco metros no altura en vertical entonces por la misma tamaño y ancho del chasis es prácticamente imposible de que hayan sido tres vueltas ¿no? en realidad han sido solamente dos ¿ya? son más vistas ahí se está procediendo a medir el ancho de la vía ¿no? y está claro que es una trocha no carrozable perdón carrozable una trocha carrozable afirmada ¿no? y como ven pues imposible de determinar que por su mala condición de la vía pudo haber generado esa caída ¿no? incluso nosotros cuando terminamos la supervisión de campo nos era muy difícil por el hecho de que nosotros no podíamos vuelvo a repetir por un tema de competencia de los Inermín determinar las condiciones o qué es lo que estaban haciendo los trabajadores ¿no? o sea que aunque hemos visto sus declaraciones ellos manifiestan de que simplemente estaban conversando en la cabina y de pronto sintieron que el vehículo se comenzó a ladear ¿no? entonces parece de que fue en todo caso una distracción o o sí pues esas distracciones que son que suelen ser fatales ¿no? y que determinaron que uno de los que estaban ahí porque el conductor por si acaso no falleció fue uno de los que estaban ahí en la cabina que falleciera ¿no? básicamente porque sufrió un primer impacto y tuvo una mala caída y se golpeó la cabeza ¿no? se golpeó la cabeza ¿no? ahí se determina que esta trocha carrozable pues efectivamente da para que puedan circular dos vehículos ¿no? nosotros también en un primer momento asumíamos de que como vimos camiones cisternas probablemente al ver porque el vehículo como ustedes ven venía en esta dirección como estoy señalando el mouse venía en esta dirección hacia la cámara por decirlo de alguna manera y que de repente en esta otra dirección veía pues un camión cisterna porque como ustedes ven es parte de las medidas de conservación de vías el regado de las mismas pudiera haberse espantado el vehículo ¿no? pero no hay huella tampoco que sugiera freno ¿no? y aquí se notaría más porque como es afirmado se hubiese levantado el afirmado ¿no? y no había ello ¿no? no había esa salvo que fíjense ustedes salvo que se haya manipulado el área del donde ocurrió el accidente ¿no? y ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado por eso que cuando se hace la investigación de las causas que originaron un accidente es muy importante bloquear la zona en este sentido claro está al ser una vía de acceso a las operaciones solamente se pudo tirar cinta amarilla al área donde ocurrió la volcadura más no a la vía de acceso ¿no? ¿por qué? porque obviamente pues era una zona en operación ¿no? en operación de hecho como les vuelvo a repetir nosotros llegamos a los dos días ¿ya? y había muy poco margen en realidad para que ello ocurriera porque tendría que haber sido un trabajo bastante fino ¿no? pero ya uno como les vuelvo a repetir gana cierta habilidad sobre todo visual ¿no? cuando eres supervisor para detectar cosas que común y corriente cualquier persona no podría detectar ¿no? pero es increíble ¿no? así como por ejemplo hay personas hábiles para hacer alfarería ¿me entienden? ¿no? trabajar el metal de manera personal esto también resulta una práctica que despierta ciertas habilidades no digamos especiales pero digamos que son nos permite desarrollarlas un poquito más ¿no? ahí es una aproximación si ustedes se dan cuenta de acuerdo a las normas de seguridad en mi sector todavía de acceso cuando hay una zona de desnivel como en este caso como les he explicado es notoria la zona de desnivel tiene que tener una verma de seguridad y al principio quisieron hacer ver que esta era una verma de seguridad no insistieron por una sencilla razón porque la norma establece dentro del sector dinero que esta verma de seguridad tiene que tener la altura de dos tercios de la llanta del vehículo más grande que circule por dicha vía y ahí iban a perder en grande ¿no? entonces me acuerdo el día que estábamos haciendo la inspección ellos manejaban la teoría que esta era una verma ¿no? entonces si era una verma en todo caso la sanción iba a ser peor porque si esa si mantenían la postura de verma entonces quiere decir que la verma no hizo su trabajo entonces estaba mal diseñada y y ya pues al segundo día ya no obviamente porque el primer día fuimos a hacer todas estas tomas fotográficas que les estamos mostrando ahorita ya no insistieron en el tema ¿no? y reconocieron lo que nosotros le dijimos desde un primer momento ¿no? esto no es pues el verma ¿no? este es el rebeteo ¿no? hay distintas formas de llamar ¿no? o otros lo llaman de otra manera ¿no? de lo que hace el carro la retroexcavadora y después el el este el rodillo ¿no? que va pasando por el costado y va este compactando esta parte y obviamente todo lo que no pasa a ser compactado se comienza a acumular en los costados ¿no? pero está clarísimo que esto es de la retroexcavadora motoniveladora perdón motoniveladora ¿no? ¿no? de la mota ¿no? está clarísimo pero bueno son parte de las justificaciones que a veces se quieren dar ¿no? más fotografías ya está aquí ya estoy en la parte baja ¿no? como ven se nota ¿verdad? que el desnivel es pronunciado no es cualquier cosa ¿no? y este yo ya por esta parte de acá por la parte eh aquí había un acceso digamos una pendiente suave ¿sí? porque hay que procurar hablar técnicamente como ingeniero una pendiente suave por esta zona y ya llegamos al área donde estaba ubicado en el desnivel el vehículo ¿no? el vehículo entonces ya procedimos acá este a hacer las tomas más precisas eh si ustedes ven aquí ¿no? aquí donde se ve mejor a ver un ratito ahí está acá eh se ven el el vitral ¿no? no roto pero obviamente pues reventado acuérdense de que en este camioncito habían tres pasajeros ¿no? estaba el conductor una persona en el medio y otra persona en el la otra puerta entonces eh si bien es cierto su procedimiento decía que solamente en cabina podían ir dos personas ¿cuántas personas habían? habían tres entonces el perdón el estándar el estándar operativo para la circulación de vehículos era solamente que en cabina para camioncitos y camiones es básicamente camiones cisterna me refiero son dos personas piloto y copiloto ¿qué hacía una tercera persona ahí? entonces esa responsabilidad solidaria a veces de la cual hemos hablado en la primera parte se usa mal se utiliza mal ¿por qué? porque en este caso de lo que se quiere es de hacerse parte de la responsabilidad ¿y qué nos dijeron los que eran como se dice pues la empresa mayor ¿no? decía bueno pues en mi sistema de gestión dice que tienen que ser dos pero ellos tienen su propio sistema de gestión esa es otra prédica tonta que yo no entiendo hasta ahora por qué se hace ¿no? o sea cada empresa contratista especializada o conexa que ingresa a trabajar dentro de la empresa grande la obligan a entrar con su sistema de gestión de seguridad ¿cómo? como requisito está bien pero ¿qué sentido tiene de que estas empresas operen el sistema de gestión propio si ya la empresa mayor la empresa que contrata tiene ya un sistema de gestión para mí es un contrasentido nunca lo entendí déjenme decirles inclusive cuando trabajaba en servicios mineros gloria allá por los años dos mil tres dos mil cuatro dos mil cinco hasta el dos mil ocho no entendía nos exigían nuestro sistema de gestión de seguridad pero para algunas cosas teníamos que aplicar el sistema de gestión de la empresa y para otras teníamos que aplicar las nuestras nunca terminé de entender eso si se supone que nosotros estamos yendo a hacer actividades que la empresa no va a hacer o sea para realizar actividades dentro de un componente operativo ¿verdad? de la empresa que este componente operativo tiene ya sus estándares y sus procedimientos establecidos está bien como requisito pídeme para saber si estoy competente si sé de lo que se trata un sistema de gestión de seguridad cómo usar las herramientas de gestión de seguridad perfecto yo lo puedo entender pero de allí a que imagínense veinte treinta cuarenta sistemas pequeños sistemas de gestión chiquitos trabajando dentro de un todo no se estorbarán en algún momento yo siempre he tenido esa visión imagínense que dos carros se estrellen y uno diga oye sabes que de acuerdo de acuerdo a mi sistema de gestión tú tienes la culpa y el otro le diría exactamente lo mismo no de acuerdo a mi sistema de gestión tú tienes la culpa cómo se dime eso entonces para mí créanme es un contrasentido absoluto ¿no? pero en fin aquí está lo que les decía el tema que se adaptó clarísimamente pues una hechiza ¿no? muy importante tengo una vista a ver esta creo que es voy a retroceder ¿ya? ya está esta ayuda bastante fíjense este vehículo ¿ya? muy importante porque al final el tema rodó sobre el tema del centro de gravedad del vehículo originalmente sin lo que le adaptaron o sea la capacidad de que sea un camioncito brúa ¿dónde está el centro de gravedad? en función al diseño del vehículo ¿dónde está? ¿en la cabina? ¿o en la tolva? ¿qué dicen los diseños? ¿qué dice es cuestión de leer no más no más obviamente está sobre la tolva ¿por qué? porque se supone que ese vehículo está diseñado para cargar para determinado tonelaje ¿qué sé yo? 5, 10, 15, 20, 30 obviamente pues este no será por máximo de unos 10, 15 no creo que pase más de 20 toneladas ¿ya? imagínense un camión a lo que nosotros le llamamos volquete igual ¿dónde va a estar ubicado su centro de gravedad? en la tolva un trailer que nosotros le llamamos igual ¿dónde va a estar su centro de gravedad? igual en la tolva por eso es que por ejemplo esos que nosotros cariñosamente le llamamos trailer por eso es que son muy altos ¿no? y nosotros decimos oye cuando ese vehículo camina y está sin la tolva ya se ve raro se ve feo lógico pues porque obviamente pues está diseñado para jalar ¿no? este un carga por lo tanto su centro de gravedad se va a desplazar esos carros cuando están por si acaso sin tolva y eso pregúntenle a cualquier este chofer de esos vehículos saben que tienen que tener mucho cuidado sobre todo en el radio de giro porque ese radio de giro trabaja distinto cuando tienen carga o sea cuando el centro de gravedad se traslada hacia la tolva a cuando están sin la tolva donde prácticamente son como alguna vez conversé con alguno de ellos es como que tú estuvieras corriendo en un en en monociclo creo que se llama ¿no? o sea esas bicicletas que usan los los que están en los circos ¿no? monociclo o algo así ¿no? que es con una ruedita igualito dicen que la sensación es la misma tienen que tener mucho cuidado sobre todo en lo que son los radios de giro en las curvas y aún aún si se tiene en cuenta el caballaje del motor la capacidad de reacción del motor o sea todo eso inflime por eso les decía que es un tema de diseño entonces si el diseño natural no diseño si si el diseño natural del centro de gravedad de este vehículo está desplazado porque aquí ya esto es integral ¿no? tanto cabina como como tolva está incorporado ¿no? esto no es un trailer no acá está incorporado pero tú le llevas el centro de gravedad a la mitad entonces obviamente la sensación ¿no? lo que le llaman la experiencia que tienen los choferes en su propio lenguaje saben de que ya no se va a comportar de la misma manera entonces ¿cuál es la sospecha que nosotros teníamos? disculpen si los mareos jóvenes disculpen vale la pena las sospechas que nosotros teníamos y obviamente esa sospecha significaba un incumplimiento de un estándar operativo es de que el brazo del sistema de grúa ¿no? el brazo no estuvo ajustado en la en su posición pasiva ¿me explico? disculpenme si me varía pero es que tengo que tengo que o sea no estuvo como se dice sujeto acá ya está sujeto no estuvo es más no había evidencia de algún mecanismo que esto pudiera estar sujeto más cuando preguntamos se miraron las caras ¿qué es lo que nosotros con mi colega asumimos? seguramente esto de acá el brazo del sistema de grúa estuvo bailando ¿ya? no estuvo fijo y cuando hizo el chicoteo o sea ese movimiento brujo que probablemente pudo haber ocurrido esto se desplazó hacia la parte de la caída ¿no? generando un efecto palanca torque entonces ¿qué es lo que hizo? jaló al vehículo lo jaló porque como nosotros como les estoy comentando este nosotros sí tuvimos acceso a las declaraciones que a los otros dos caballeros que estaban ahí hicieron a la empresa porque su obligación es dotarnos de la investigación interna que hace la empresa y ellos manifestaban que estaban incluso hasta bromeando ¿no? que estaban lúcidos ¿no? o sea que no estaban a medianoche que estaban trasnochados de que en fin que había venían de una fiesta patronal no, 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 no no había nada de eso entonces este lo que sí pensamos que había ocurrido era como les vuelvo a repetir que esto no estaba de alguna manera inamovible ¿no? latino inamovible ajustado para que no se mueva y ahí viene la otra conclusión que viene relacionada con el tema del centro de gravedad ¿no? y es obvio pues y se entiende ¿no? se entiende ¿no? esto no es de diseño esto no es de diseño o sea este camioncito grúa no es de diseño o sea es más cuando nosotros preguntábamos ¿y por qué le habían adaptado? es que ingeniero habían cosas que habían que cargar que pesaban pues su tonelada y media ¿no? hasta cerca de dos toneladas porque esto tenía creo que era de dos toneladas tenía un sistema de gatas le habían puesto inclusive entonces por eso es que le hicimos la adaptación entonces yo les digo pero hay certificación el taller donde lo han hecho de alguna manera garantiza o no me dice eso es aquí en el Perú no más entonces se van dando cuenta como la causa raíz ¿no? la causa raíz no está pues en función al 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 bueno mal manejo de que estaba trasnochado y y y bla 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 no no para nada sino como ven esto ya era un tema de diseño o sea esto era un factor de trabajo ¿no? también hay factores personales claro que hay factores personales porque para empezar ahí no debieron haber tres personas dentro de la cabina ¿no? de acuerdo al estándar operativo de la empresa ¿no? solo deben circular dos pero como les digo ahí si no hay responsabilidad solidaria ¿no? ahí si no hay responsabilidad solidaria de frente ellos se trabajan con su propio sistema de gestión ya está ¿no? ¿listo? como ven todo pues lamentablemente asumimos nosotros que estas sogas hacían que de alguna manera en cruz o sea en triángulo ¿verdad? la zona de la polea y donde está el gancho del sistema de izaje iba una acá a un extremo y la otra acá y que se soltó de repente ¿no? de repente hicieron un mal amarre pero yo les vuelvo a preguntar por eso les digo que si hiciéramos las cosas bien pues no habrían accidentes ¿no? ¿no? o sea ya ¿en qué procedimiento está? no hay procedimiento el estándar operativo del equipo lo permitió así me sacaran un estándar ¿no? y yo les advertí porque al final había que apoyar porque como les dije la empresa grande salpica a toda la chiquita y que se fríe a la chiquita no pues tampoco es así ¿no? uno con los años aprende a que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y eso también quería pateárselo al de la empresa chica a la empresa porque era una empresa con ex ¿ya? entonces no le dije no el que no tenga estándar o procedimiento adecuado no es responsabilidad es tuyo porque el trabajo están haciendo para ti ¿en qué dice tu procedimiento? hay o no hay lógicamente pues tenía que decir que no tenía porque si tenía que porque si nos decía que tenía peor iba a ser porque no hay procedimiento y estándar para hechiza está prohibido la norma lo dice expresamente porque todas las herramientas todos los equipos todos los vehículos tienen que ser de diseño de fábrica ¿no? ¿y por qué tiene que ser de diseño de fábrica? porque nuevamente esa herramienta ese equipo ese vehículo tiene que venir con su catálogo que es lo que un buen gestor de seguridad es lo primero que revisa ¿no? que son sus características de pre-uso ¿no? porque cuando ocurre un accidente te cuentan mil colores ¿no? mire jefecito que sabe no sabes que el catálogo del equipo pero yo le voy a decir no, 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 no viejo déjame déjame chequear primero a mí las características de pre-uso del equipo ahí yo ya voy a saber qué velocidad en la que tienes que llevar en curva cuál es el tipo de rueda cuándo tienes que hacer los mantenimientos cómo tiene que estar la disposición de todos tus luminarias ahí voy a ver todo viejo y si algo no está de acuerdo a eso ya fuiste ¿no? entonces ¿podían sacar algún pez de algún estándar operativo de este equipo? no, pues sabían pues que con eso firmaban terminaban de firmar su sentencia de muerte ¿no? o sea como les digo ah ingeniero usted sabe no, no, no yo todos los días aprendo con la humildad del caso y es cierto todos los días aprendo pero esto esto se adquiere producto del trabajo ¿no? cuando uno le gusta su trabajo siempre va a querer aprender cosas yo todos los días aprendo todos los días aprendo porque y cada día me doy dando cuenta de de lo tan ignorante que soy en otras cosas ¿no? por eso uno tiene que limitarse a hablar de lo que sabe ¿no? de lo que sabe entonces miren las conclusiones previas que ya fuimos sacando en campo ¿no? con mi compañero ya más o menos íbamos sacando cuenta de cómo no vayan a pensar que los esto no es un cuerpo por sacado es una lona por si acaso el vehículo estaba prácticamente intacto o sea por donde lo veíamos ¿no? este no habían fallas ¿no? o sea todo estaba es como que o sea lo que pasó en realidad es que por alguna razón por lo que nosotros creemos hubo un desplazamiento inapropiado hacia el costado que hizo obviamente que el vehículo se deslizara ¿no? pero a partir de allí ya todos entramos al terreno de lo supuesto ¿no? al terreno de lo supuesto lo real y lo concreto es de que esa vía no tenía diseño de acuerdo a lo que establece la norma y de ahí nos agarramos ¿no? porque esa vía no tenía verma de seguridad ¿tenía que tener verma de seguridad? por supuesto que tenía que tener verma de seguridad por dos razones la primera que tenía una cara libre al costado uno y dos porque era una trocha carrosable ¿ya? y si era un asfaltado con mayor razón tenía que tener Warrens ¿no? Warrens son esos que son metálicos que son puntales así de que parece de riel ¿no? de tren de ferrocarril ¿no? de la línea de ferrocarril pequeños obviamente y que vienen con unos latones ahí tipo cintas ¿no? que que hace que un vehículo no se despiste por lo menos intente ¿no? o sea el vehículo no se no se desmanteló no se destrozó no hay no hay presencia de sangre nada fue un mal golpe ¿no? o sea un golpe de esos lamentables que a veces nos puede ocurrir inclusive hasta en la casa una mala postura ya está ¿no? entonces no había nada que dijera otra cosa ¿no? fueron fotografías de la cabina acá está ¿no? todo lo que le adaptaron todo eso les jugó en contra ¿no? les jugó en contra ¿cómo se va? ¿cómo se da el efecto dominó ¿no? ¿no? de la causalidad ¿no? vean ustedes ¿no? listo entonces este esto es más o menos no más o menos no de manera completa lo que se vio el campo ¿ya? las fotos de la cabina una de las cosas que nosotros checamos es en dónde se quedó el cambio ¿no? y estaba en segunda ¿no? o sea estaba lento o sea claro pero como corresponde ¿no? o sea no aunque eso es muy relativo ¿no? porque si las personas como que el vidrio ha demostrado ¿no? el vitral del vehículo este aunque está más dicho vidrio ¿no? ha demostrado pues esto tranquilamente se pudo haber ¿no? este corrido o cambiado ¿no? o sea no iba a ser tampoco un referente ¿no? no iba a ser un referente por el tipo de accidente que ocurrió vean las partes de la carrocería la parte baja del chasis miren las llantas ese es otro aspecto que nos llamó la atención vean la cocada de la llanta perfectamente ¿no? estaba en perfecto estado y otro detalle más este preguntamos ¿no? para que vean como es uno acucioso en la investigación ¿no? nos llamó la atención el doble eje fíjense ustedes ¿no? o sea el doble eje para un camioncito doble eje ¿y qué quieren? no era de diseño el doble eje ¿y por qué le colocaron el doble eje? es que como iba a ser las veces de camión grúa iba a aumentar el tonelaje en diez más nosotros mandamos también que el eje se ampliara francamente en el Perú somos campeones para algunas cosas en fin y es lógico ¿no? porque a ver fíjense ustedes acá de repente hay una mejor foto yo nos conversábamos cuando nosotros llamamos llamamos especialistas voy a hacerlo rapidito porque quiero no quiero que esa idea quede en el aire ya acá se ven las traseras ¿no? bueno voy a ver si encuentro una viendo directamente no marearlos si encuentro una por acá no pues no hay lamentable la parte del chasis es una sola diantina nomás ¿ya? bueno en fin eh listo entonces este como les decía a nivel de fotografías ya tenemos claro más o menos el escenario ¿no? de lo que ahí se dio entonces ahora lo que les voy a presentar es ¿qué análisis se hace? ¿no? o sea que a partir de la evidencia fotográfica que se construye ¿no? ¿ya? entonces vamos a ver acá panel fotográfica ficha ¿ya? ¿o no? no va a ayudar la ficha de supervisión ahí está esto sí les voy a mostrar entonces a partir de ahí ¿qué se construye? se construye una matriz ¿ya? que es lo que les voy a mostrar ahorita ¿ya? esa está la matriz ya está entonces en esta matriz nosotros colocamos vamos a ir a la parte de arriba se llama ficha de información de supervisión entonces ¿a qué qué determinamos? determinamos la obligación supervisada entiéndase en este caso era ya del DS todavía era de la 055 del 2010 todavía era del 2010 no era la 024 023 que tenemos ahora vigente era ya lo último de la 010 ¿no? del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería acá se tiene el hecho constatado ¿no? el hallazgo ¿no? y aquí se determina el incumplimiento o el no cumplimiento ¿no? esto es muy importante para hacer una investigación ¿por qué? porque a partir de aquí tú determinas las infracciones ¿no? porque si tú ves que hay una obligación o una como dice el cumplimiento de la obligación no está detectada entonces automáticamente es disponible de sanción ¿no? en cuanto a la autorización y operación del camión grúa no cumple ¿no? como por todo lo que ya les he explicado en cuanto al funcionamiento de los datos o dispositivos de seguridad mencionado del vehículo eso sí y así sucesivamente ¿no? ¿no? acá hay otro en cuanto a lo que es las inspecciones del titular minero al lugar del accidente del día anterior el mismo día porque si dice la norma ¿se acuerdan que les hablaba del tema de la verma de seguridad obviamente no cumplen ¿no? no cumplen entonces vuelvo a repetir a partir de esta matriz que ya son formatos preestablecidos que tiene en este caso para la empresa que yo trabajaba del estado para el estado o sin el mí no cumplía ¿no? en cuanto a los planos de diseño ¿no? aprobado de la vía del área del accidente ¿no? este tampoco cumplía ¿no? tampoco cumplía ¿no? dice la ingeniería de diseño de la construcción de bermas y muros de seguridad en las vías de acceso aprobado por el titular minero en el área de quebrada onda dice ¿no? estudio y evaluación de tipo de suelo tampoco abierto el titular argumentó no tener dicha información solicitada lo que demuestra efectivamente que no contemplan en sus estándares de diseño para la construcción de vías de acceso la construcción de muros de seguridad ni mucho menos hacer las evaluaciones del tipo de suelo en donde se construirán las vías de acceso entonces y ahora con esto de acá ¿hacia dónde vamos? y ya con eso terminamos va a lo que son las observaciones y las recomendaciones ¿no? entonces y obviamente pues todas ellas con sus evidencias ¿no? vamos listo este es otro formato ya está entonces aquí vienen las observaciones y recomendaciones que se dieron ¿no? en cuanto a lo que es el tema de el incumplimiento del artículo 363 no hace falta leerlo porque tiene relación con lo que está ahí ¿no? dice la empresa no autorizó el ingreso del camión fotón con placa de rodaje B6M que originalmente era para transporte de carga como les dije vía autorización de ingreso vehicular en condición de tipo grúa dicho cambio considera la fabricación y montaje de una carrocería para camión grúa realizado en carrocería San Luis el primero de marzo del 2016 porque las por lo que las especificaciones del diseño original del equipo del fabricante fue modificado vean ustedes y aquí están las evidencias ¿no? amén de otras evidencias que se presentaron ¿no? siguiente falta ya ¿qué tipo sería esta? causa raíz ¿no es cierto? diseño el ciudadano no realizó la inspección en la vía de doble sentido que va del área 2100 del dique principal al área 2800 del dique lateral en quebrada onda donde la empresa contratista con exasoldes SRL se encontraba realizando trabajos temporales de soldadura el día del accidente esto se corrobora por el registro en el formato de requerimiento de información en donde se pide expresamente inspecciones en la zona del accidente el titular minero solamente entrega los levantamientos de las operaciones bla 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 no cumplió igual el día del accidente el supervisor Guido Curiza ¿no? que también era conductor del camión grúa no verificó que el ex trabajador o sea la víctima tuviera puesto su cinturón de seguridad incumpliendo el numeral 413 referido a las responsabilidades del conductor u operador del vehículo el titular no cuenta con un plan de preparación y respuesta a emergencia el mismo que consigna un código con fecha 21 25 del 5 de 2014 además cuenta con solo una modificación de fecha del 2 del 6 de 2014 por lo que solo tiene una revisión y el contenido es de 44 páginas por lo que no se encuentra actualizado dentro de lo que establece el reglamento de seguridad el titular presentó un mapa de riesgos del área de trabajo donde ocurrió el accidente donde no identifica el riesgo de caída de vehículo a desnivel en la vía de acceso en la parte baja del ligue lateral dicha omisión trajo como consecuencia que no se señalizara que el tramo donde ocurrió el accidente con el letrero de advertencia riesgo de caída del nivel del vehículo a pesar que tenía un lado lateralmente abierto ¿qué es lo que ha fallado ahí? y eso cuando lleven y per se lo van a entender mejor todas las actividades y todo lo que previamente se va a hacer tiene que tener un hiper C ese hiper C se llama hiper C línea base ese hiper C línea base no se hace por la pura ¿saben por qué? porque ese hiper C línea base de gen no iba a usar una palabra inadecuada genera el mapa de riesgos ¿para qué? para que cada persona pueda hacer su desplazamiento por las zonas más seguras del área donde se ha hecho la identificación evaluación de riesgos y se determinan los controles entonces cuando ustedes vean los desplazamientos por ejemplo en un taller de mantenimiento siempre por ley porque los obliga así lo determina así en la puerta ingresa ustedes tienen que ver un mapa de riesgo ese mapa de riesgo no sale por obre gracia de la zarita no ese mapa de riesgo se elabora a partir de que inicialmente antes que se hiciera cualquier cosa se diseñó el se elaboró perdón el hiper se línea base ¿ya? ya se constató que la vía de doble sentido no cuenta con muro de seguridad en el tramo lateralmente abierto donde ocurrió la volcadura del camión en el punto señalado en coordenadas UTM o sea estas coordenadas UTM son las zonas de ocurrencia ¿no? de hierta y finalmente este no se hizo pues la evaluación del tipo de suelo ¿no? son este no son aspectos menores pero que son este importantes a la hora de determinar la ocurrencia de un accidente de este tipo con consecuencias fatales ¿no? bien entonces de esta manera hemos concluido ya y ¿no?